Mi nombre es Daniel Rangel. Hoy hablaremos sobre cómo incorporar Elsevier en tu ciclo de investigación. Tres productos Science Direct, Scopus y Mendeley. Ayúdame a votar, por favor. Si tú estuviste ya en alguna sesión de Science Direct conmigo, dale clic en la palomita. En caso contrario, dale clic al tache, por favor. Hay paridad de votos. Ligeramente la mayoría se inclina a que todavía no ha tomado algún curso conmigo. No te preocupes. Ahorita te doy noticias buenas al respecto. Muchísimas gracias. Cerramos aquí la votación. Ayúdame a votar ahora, pero sobre Scopus. Si tú estuviste en alguna sesión de Scopus conmigo, dale clic a la palomita. En caso contrario, dale clic al tache, por favor. Puede ser que tú te estés preguntando qué implicaciones negativas podría tener para ti si no has estado en ninguna sesión. La verdad es que ninguna. Esta sesión vamos a abordarla de manera tal que sea comprensible para todas las personas, pero lo más importante, vamos a aterrizarla directamente en un flujo. Es decir, ciertos procesos y no tanto los programas. Muchísimas gracias. Finalmente, ayúdame con la misma votación, pero ahora sobre Mendeley. Si ya estuviste en un curso conmigo, dale clic a la palomita. En caso contrario, dale clic al tache, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, mira, vamos iniciando ya formalmente con el tema. Déjame comentarte, tal como tú pudiste observar si llegaste antes de que iniciáramos, las diapositivas que iban cambiando te anunciaban que el próximo jueves vamos a tener una sesión de Science Direct. Por si tú quieres profundizar en el aprendizaje, puedes estar. Y el próximo viernes vamos a tener un taller práctico llamado SOLE. Tú te inscribes y vas a poder aplicar todo lo que veamos hoy y lo que veamos el jueves, vas a poder aplicarlo el viernes, sobre todo para afianzar el conocimiento, porque sabemos que a veces pensamos que todo queda perfectamente claro, pero cuando tenemos que hacerlo hay algunas cosillas que quizás no estén del todo claras. Muy bien. Por favor, mucha atención en tu pantalla. Vamos a hacer esta votación. Si tú ya estuviste, ya sabes a qué me inclino yo. Si tú no has estado, todavía tendrás tu mente completamente virgen para poder votar. La información es poder. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Si estás de acuerdo, dale clic a la palomita. Si estás en desacuerdo, dale clic al tache, por favor. A lo mejor tú ya oíste lo que yo pienso al respecto. No necesitas estar de acuerdo conmigo. Si la idea que yo en aquel momento te planteé no tiene sentido para ti, perfecto. Yo voy a plantearte por qué yo estoy en desacuerdo. Es raro, ¿no? O sea, sí, la información es valiosa, por supuesto, pero poseerla no te hace más rico ni más pobre. Es decir, si tú tuvieras, por ejemplo, un millón de dólares, pero no eres capaz de utilizarlo porque te condicionaron para algo, porque está escondido en un cofre del tesoro que no sabes dónde está, por lo que sea, en esencia es lo mismo que no tenerlo. Con la información pasa lo mismo. Tú seguramente perteneces a una institución que te facilita muchísimos recursos, pero si no eres capaz de explotarlos al máximo, en esencia es como si no los tuvieras. Yo no voy a cambiar cuánta información puedes tener. Sin embargo, sí aspiro a que puedas acceder de mejor manera y, por lo tanto, en esta sesión, y te pido por favor, a lo largo de tu vida académica y profesional, ocupa esta premisa, acceso a la información. No la información en cuanto a su posesión, sino el acceso que vas a tener de ella. También te vamos a pedir pensar antes de ejecutar porque tú ya sabes, siempre que has utilizado tu reacción, probablemente te has metido en problemas. A ver, ¿cómo es eso? Imagínate, vas caminando por la calle y alguien te insulta. Si reaccionas, muy probablemente te metas en problemas porque a lo mejor tú regresas el insulto o golpeas o amenazas, no sé, eso te puede acarrear problemas. Pero si tú piensas antes de ejecutar y dices, pobre persona, seguramente tuvo un mal día, es problema de él, no es mío, entonces vas a tomar buenas determinaciones. Ese es un ejemplo dramático. Pero en el ámbito de la investigación también aplica. Muchas ocasiones tomamos determinaciones sin pensar en ellas. Ejemplo clásico, ocupar Google para encontrar información. Es lo más automático porque sabemos que Google nos va a dar mucha información. Algunas veces buena, otras no tanta. Entonces te voy a pedir, observemos por favor estas dos premisas. Dentro de nuestro flujo de información para esta sesión, vamos a abarcar cuatro procesos. Yo te decía que no nos vamos a enfocar en los productos, sino en los procesos, porque esta sesión es cómo incorporarnos a Elsevier en el ciclo de tu investigación. Vamos a hablar de descubrir información, pero también de buscarla. Y tú puedes pensar, ah caramba, pues que no es lo mismo. No. Imagínate esto. Cuando tú descubres, piensa en uno de los más célebres exploradores del mundo que se llama Cristóbal Colón. Él descubrió América, pero no la estaba buscando. Él estaba buscando otra cosa y descubrió algo. Eso fue un accidente. Pero habrá ocasiones en las que tú, sin que necesariamente estés buscando algo y encuentres otra cosa, tú determines, yo quiero descubrir, por ejemplo, algún tema para mi investigación, alguna revista que pueda consultar, algún algo. Descubrir, en esencia, responde a la pregunta, a ver qué me encuentro. Si tú puedes plantear tu necesidad de información en esos términos, a ver qué me encuentro sobre, entonces seguramente querrás hacer descubrimiento y vamos a ver cuál es el proceso. Búsqueda, por otra parte, no es a ver qué me encuentro, es quiero información sobre esto, algo muy particular y entonces vas a buscarla. ¿Cómo lo resolvemos? Ahorita te lo platico, pero es importante que distingamos perfectamente estos dos procesos, porque acuérdate que nuestra segunda premisa es pensar antes de ejecutar y la primera es acceso a la información. Si tú no ocupas el procedimiento adecuado dependiendo de tu necesidad, vas a dificultar tu acceso. Por eso es importantísimo que distingas perfectamente. Una cosa es descubrir, otra cosa es buscar. Lo vamos a ver en esta sesión. Además de ello, vamos a hablar también del análisis, porque dentro de las premisas de pensar antes de ejecutar, ¿cómo sabes tú que la información que estás encontrando es valiosa o no lo es? A lo mejor sí lo es, pero a lo mejor puedes ahondar más. ¿Cómo tomas esas determinaciones? También lo vamos a ver a partir del análisis de la información. Y finalmente, ¿cómo gestionas la información una vez que ya la encontraste? En otras palabras, ¿tú quieres investigar? Eso está muy bien. Vas a encontrar información ya sea descubriéndola o buscándola. Sea cual sea la vía de acceso que hayas tenido, tendrás que analizarla para determinar cuál te conviene emplear y una vez que hayas determinado esta es buena información para mí, tendrás que saber cómo vas a gestionarla. De eso vamos a hablar en esta sesión. Si quieres tomarle fotografía o captura de pantalla a estos procesos, creo que te pueden ayudar mucho en tu día a día. Para que podamos hacer esta sesión tal como la tenemos programada, debemos tener un contexto muy básico sobre estos tres recursos. Son de los que vamos a hablar e incluso me atrevo a pensar que una vez que tú ya los conoces, seguramente ya sabes de ellos si has estado en nuestros cursos. Si no has estado, tendrás una noción. Tú ya podrías desde ya decir ah, mira, creo que este, el que se llama Scopus, por ejemplo, me puede servir para este proceso y este otro me puede servir también para este, etcétera. Vamos a ir viendo algunos indicios y te comento. Science Direct es una base de datos de textos completos y quiere decir que puedes descargar el PDF, puedes leer la información completita y todo tiene que ver con la editorial Elsevier. ¿Quieres encontrar otras editoriales? Aquí en esta base de datos no están, por lo tanto, es importantísimo. Science Direct, textos completos, información 100% confiable de una editorial muy importante a nivel mundial. Scopus no te da textos completos, esa es una diferencia muy grande, pero en cambio te permite hacer unos análisis impresionantes de tu información y además, a diferencia de Science Direct, que sólo tiene información de una base, perdón, de una editorial, Scopus tiene información de más de 5,000 editoriales de manera referencial. Muy bien. Mendeley, este es un gestor de referencias que te va a ayudar a administrar tu información. Ya tenemos un panorama de cada uno de ellos. Si no tienes la vista completa, es decir, oye, yo quiero saber más de Science Direct, recuerda por favor que el próximo jueves vamos a tener una sesión dedicada exclusivamente a Science Direct y después, el viernes, vamos a tener un taller para que puedas aplicar tus conocimientos. Vamos a hablar, no sé por qué viene ahí el número 4. Ah, pues es que le di clic donde no era, perdóname. Perdóname, me estoy brincando porque di un clic indebido. El clic era por acá. Ahí está, mira. Ahora sí, te platico muy brevemente de Science Direct solamente para que tengas muchos más elementos para poder tomar decisiones. Ya dijimos que Science Direct tiene información 100% confiable. Eso es estudios revisados por pares. Antes de que la información se publique, alguien la revisó. ¿Quién la revisó? Los pares del investigador. O sea, ¿cómo? O sea, tú eres un especialista en tu área, por ejemplo, química. ¿Quién va a revisar tu artículo? Otros expertos, tus pares. ¿En qué área? En esa área, pero también en metodología de investigación y van a validar que tu información sea confiable. Perfecto. Se valida, se publica, forma parte de Science Direct. Ya dijimos que tiene que ver con la editorial Elsevier y los temas de los cuales vas a encontrar información son esos que ves en pantalla. No aparecen de manera muy particular todas las temáticas que aborda, pero sí las temáticas generales. De modo que si quisieras, por ejemplo, economía, ahí tienes las ciencias sociales. ¿Quieres arte? Ahí están las humanidades. Entonces, aquí vas a encontrar un bagaje muy amplio de posibilidades. El tipo de material que te vas a encontrar son revistas y títulos de libros. No vas a encontrar otro tipo de información. Entonces, ya tienes elementos para tomar determinaciones y lo que vamos a hacer en primer lugar es, a través de esta base de datos, nuestra primera posibilidad. ¿Te acuerdas de esos cuatro puntos que veíamos? Vamos a abarcar el primero y lo vamos a relacionar con Science Direct. Ojo, no porque sea la única herramienta que te va a ayudar para ello. Tú conocerás muchas más bases de datos. Este proceso lo vamos a ejemplificar, pero tú en algún momento querrás decidir si quieres o no ocupar Science Direct. Primero que nada, descubrimiento de información. ¿A qué se refiere descubrir? A explorar. ¿Te acuerdas que hablábamos de Cristóbal Colón? Era un explorador. ¿Qué pasa cuando tú estás explorando, por ejemplo, tu casa y estás buscando tus llaves? Ah, que de pronto te encuentras algo que ni te acordabas que tenías y dices, ay, mira, este disco ya ni sabía que estaba. Lo voy a guardar porque me gustaba mucho. Bueno, descubrir información implica explorar. ¿Qué requieres hacer para explorar? No mucho en esencia, excepto conocer el recurso. Es decir, quieres buscar, por ejemplo, una mascota. Se acerca el cumpleaños de tu esposa, le quieres regalar un perro de pedigrí, pero te vas a buscarlo, por ejemplo, a una facultad de la UNAM y te metes y dices, ay, por aquí me voy a encontrar. No es el mejor lugar. Ah, bueno, dices, entonces me voy a buscarlo a la calle. Bueno, aumenta un poquito tu probabilidad de encontrarlo porque hay más perros en la calle que en la facultad, pero no es el mejor. Porque aunque te encontraras un buen perro, seguramente no tiene pedigrí. Pero entonces dices, bueno, me voy a una tienda de mascotas. Perfecto. Ese es el mejor lugar y entonces vas a empezar a explorar los perros. Fíjate bien, por favor, ¿cuál es tu necesidad? Un perro con pedigrí. Si tu necesidad fuera el perro negro con manchita en el ojo, que es de color blanco, que se llama firulais, esa es una necesidad particular. Para eso tenemos otro método. Ahorita vamos a hablar de exploración cuando tienes una necesidad como esa. Yo te voy a plantear dos ejemplos. Te voy a decir cómo podríamos tratar de resolver estos dos ejemplos a través de la exploración y vamos a hacerlo con ScienceDirect. Tenemos aquí nuestra página de ScienceDirect. Ahí está, mira. ¿Cómo accedes? Por favor, mucha atención. Tú tienes derecho a ocupar ScienceDirect y muchas otras bases porque perteneces a tu institución. Si no fuera así, tendrías que pagar por ello. Y la verdad es que la suscripción a las bases de datos es tan alta que pocas personas podrían darse el lujo de pagarlo. Vamos, muchas instituciones no pueden pagarlos. Aprovecha, por favor, que tú sí tienes derecho a ello. ¿Cómo vas a acceder? No sé cuál sea el método, perdón, de validación que te dé tu institución. Lo que sí sé es que si estás en esta sesión, es muy probable que sea vía ConRisit. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos a meter al portal de ConRisit. ¿Qué vamos a hacer aquí dentro? Te vas a loguear. Oye, pero yo no tengo datos de dónde los saco. Ahorita te cuento, pero antes de hacerlo, mira, fíjate, por favor, aquí viene capacitaciones. Es muy probable que tú te hayas enterado de esta justamente gracias a ConRisit. Muy bien. Primero que nada, para que no tengamos frustraciones innecesarias, vamos a meternos a acervo editorial y vamos a decirle recursos por institución. Una vez dentro, vamos a buscar la nuestra. Por ejemplo, autónoma. Ay, me faltó la tilde. Autónoma, por favor, ten cuidado ahí con las tildes. Hay que ponerlas. Por ejemplo, yo quiero la UAM y digo, ah, mira, aquí está mi institución. Voy a ver a qué me da derecho ConRisit. Despliegas. Primero que nada, ya te enteraste de que tu institución sí es beneficiaria de ConRisit. Segundo, vas a revisar todos los recursos que están por aquí y te vas a encontrar un mundo impresionante de información. Aquí está Elsevier. Aquí vas a poder ver Ingeniería, vas a poder Nobel, Science Direct. Aquí está la que nos interesa para esta sesión, pero vas a encontrar más. Muy bien. Ya te enteraste dos cosas. Primero, tu institución sí es beneficiaria de ConRisit. Segundo, tu institución sí tiene bases de datos de Elsevier. Una de ellas es Science Direct. Aprovechando que estamos hablando de esto, por favor, mucho cuidado con el lenguaje. Muchas ocasiones la gente me dice, yo tengo Elsevier y yo tengo que preguntarle, bueno, pero ¿cuál base de datos de Elsevier? Porque tenemos Compendex, Nobel, Science Direct, Scopus, un montón de posibilidades. Cuando tú dices, tengo Elsevier, no sabemos qué base de datos tengas. Lo más común es que la gente piense que Science Direct se llame Elsevier, pero no es así. Se llama Science Direct. Muy bien. Ya determinaste que tu institución sí es beneficiaria, que sí tienes derecho a Science Direct. Perfecto. Te vas a loguear. Ahora sí, ¿de dónde sacas esos datos? Te vas a meter aquí en servicios. Vas a darle clic a acceso remoto y vas a llenar un formulario. Te van a pedir tu información, lo que normalmente una persona llena en cualquier formulario. Nombre, apellidos, tu dirección de correo. En este caso vas a tener que elegir cuál es tu institución para que después te validen. Cuando hayas contestado este formulario y lo hayas enviado, le va a llegar a alguien que va a validar que efectivamente todo está en orden. No es tan automático. Te va a llegar en un plazo no mayor de 48 horas ya la respuesta con tus datos de acceso. Una vez que los tengas, te vas a meter aquí. Después de que te hayas metido, vas a buscar tus recursos, vas a darle clic a Science Direct y vas a llegar a esta página. Por favor, mucha atención. Cuando tú llegas a esta página, te va a aparecer exactamente como a mí. Te va a pedir que te registres y te loguees. Y tú vas a decir, oye, pero pues ¿cómo? Si yo ya me loguee con ConRisit, ya tengo mi acceso remoto. ¿Cómo le hago? ¿Por qué? Bueno, el login a través de ConRisit es solamente para darte derecho a ocupar la información. Bueno, digo solamente como si fuera poca cosa. Bueno, es muchísimo. Te da derecho a ocupar la información. Este login que tú estás viendo por aquí es para tener funciones personalizadas. Es decir, ¿quieres guardar memoria de lo que estás haciendo dentro de esta base? Perfecto. Regístrate, logueate para que lo tengas. Porque aunque te hayas logueado vía ConRisit, la base de datos no sabe quién eres. Para que sepa quién eres, tienes que crear este login. Son dos validaciones. Una, tu institución. Otra, Science Direct. Pero por favor, también toma en cuenta que puede ser que tu institución te dé una validación adicional a la de ConRisit. Investiga, por favor, con tu institución cuál es esta. Ya que estamos aquí, yo te recomiendo lo siguiente. A lo mejor ya tienes tu cuenta. Tú dices, ah, yo la acabo de crear. Ya la tengo. Por supuesto, te vas a loguear. Pero a lo mejor no la tienes o bien no sabes si la tienes. A lo mejor alguna ocasión la creaste. Híjole, no estoy seguro. Vamos a dar clic aquí en registro. Y fíjate, por favor, que me aparece un solo cuadrito. A diferencia del login en ConRisit y de cualquier login que tú hayas visto o cualquier creación de cuenta, aquí solo nos aparece un campito. Eso es muy práctico. Porque cuando tú metes tu correo, por ejemplo, correo que no existe en Elsevier. O sea, esta dirección de correo no la he vinculado yo con una cuenta de Elsevier. Es decir, no he creado mi cuenta. Si yo le doy continuar y Elsevier detecta esta cuenta de correo todavía no tiene aquí una cuenta con nosotros, te va a mandar a que la crees. Y eso es muy práctico. Pero si en cambio tú metes una dirección de correo que si esté registrada y le das continuar, perdóname, algo hice mal. Capacitación-mexico-elcevier.com.mx. Déjame ver si fui yo que lo escribí mal. Sí, yo había escrito algo mal. Entonces te manda que te loguees. ¿Sí? Te diste cuenta cómo hace ratito me mandaba nuevamente a crear la cuenta. Eso es porque escribí algo mal. Ahorita que ya tengo mi cuenta de correo, me manda directamente a loguearme. Elsevier identifica si ya tienes o no tienes una cuenta. ¿Qué pasa si ya la tienes pero no lo sabías? Y cuando metes tu cuenta pensando que vas a crear una nueva, te manda a loguearte. Y dices, ay, pero es que no me sé mi contraseña. Le das aquí, igual que en cualquier sistema, ha olvidado su contraseña y por correo te van a llegar los datos para que puedas validarte como usuario. Vamos a dar clic en iniciar sesión. Ya estamos dentro. Observa, por favor. Es importante que recuerdes que tenemos un centro de coronavirus para que puedas acceder a muchísima información relativa a esto. Te lo hago notar porque va a suceder algo a continuación, después de que hayamos trabajado un poquito. Pero te planteo primero que nada las dos necesidades. Primero, ¿qué tal si tú que ya eres completamente ajeno al ámbito académico? Es decir, ya terminaste tu carrera. A lo mejor ya hiciste tu doctorado, etcétera, pero ya estás fuera de una institución académica como aprendiz. A lo mejor ahora ya eres docente. No lo sé. ¿Qué pasa con tu actualización? Sabemos que cuando estamos en la escuela, los profesores nos dicen muchas cosas, nos vamos enterando de muchísimas cosas, pero cuando egresamos ya no tenemos con quién nutrirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Dos posibilidades. Primera, ¿qué tal si nos asociamos? A lo mejor nos hacemos miembros de alguna asociación de nuestra área. A lo mejor periódicamente vamos a seminarios, etcétera. Bien, eso está perfecto. ScienceDirect no nos ayuda para ello. Mendeley sí, eso lo vamos a ver hasta el final. ScienceDirect no nos ayuda para ello, pero sí nos ayuda para la segunda posibilidad. ¿Qué tal si lees constantemente publicaciones sobre tu área? Vamos a ver cómo lo podemos resolver a través de ScienceDirect. ¿Recuerdas qué tipo de publicaciones ScienceDirect? Journals and Books, revistas y libros. Vamos a meternos a este apartado y esto es para explorar. Por favor, mucha atención. Aquí, Keywords tiene encima la palabra Search. Esto es para hacer búsquedas. Eso vamos a verlo en el segundo proceso. Lo más común es que todo lo querramos resolver desde aquí. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Si eliges el método inadecuado, no vas a tener buen resultado. Imagínate que eres abogado. Quieres mantenerte al día en cuestión legal y tú le metes por aquí, por ejemplo, derecho. Sí vas a encontrar información, sí vas a encontrar información actual, pero no vas a tener una cobertura como la que tú quieres. ¿Por qué? Te lo platico un poquito más adelante, pero la vía de acceso es la exploración. Por eso nos vamos a meter aquí. ¿Cómo tomé esa determinación? ¿Por qué exploro? Porque no quiero algo particular. Quiero algo de derecho. Muy bien. Sabemos que podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, así. Leyes, ¿no? Buscamos leyes y hay 91 publicaciones, pero pueden pasar dos cosas. Primero, sabemos que no todas las publicaciones llevan implícito en el título su tema. Una revista puede tratar sobre cuestiones legales, pero a lo mejor no tiene nada que ver en su título con leyes o derecho. A lo mejor dice políticas fiscales de no sé qué o bueno, algunas cosas que sí tengan que ver con lo que nos interesa, pero que en el título no va incluido. La otra posibilidad, habrá muchas revistas que lleven la palabra ley, pero que no traten sobre lo que queremos. Por ejemplo, una revista que trate sobre leyes de la física. A lo mejor lleva la palabra ley, entonces sí puede ser que nos ayude, pero quizás no es la mejor opción. ¿Cómo le hacemos entonces? Vámonos por acá a los temas. ¿Te acuerdas de las temáticas que te presentamos? Aquí vienen conegritas y debajo de cada una de ellas vienen subtemas. ¿A qué ámbito pertenecen las leyes? Ciencias sociales. Muy bien, vamos a revisar. Uy, no están. ¿Qué hacemos? No te preocupes. Por aquí dice ciencias sociales, porque recuerda que el tema es ciencias sociales y humanidades. Aquí hay algunas de ellas, pero si quieres ver ciencias sociales en profundidad, vamos a social science. Vamos ahora a dar clic aquí en subdomain y vamos a buscar la que nos interesa. Mira, arqueología, educación, leyes. Aquí está. Bibliotecología y ciencias de la información. Vamos a dar clic en leyes y hay 185 publicaciones. Por favor, mucho cuidado. Recuerda que nuestra segunda premisa es pensar antes de ejecutar. ¿185 publicaciones ayudan para mi propósito? No todas. ¿Qué es lo que queremos? Mantenernos actualizados. Sabemos que aquí hay revistas y libros. ¿Los dos tipos de materiales nos mantienen actualizados? No. Solamente las revistas. Los libros no pretenden la actualidad de la información. Aunque sean libros recientes, es decir, sí traerán lo que hoy en día se está tratando, etcétera. Lo que pretende son bases teóricas profundas. Tienen una extensión muy grande. Las revistas no. Son mucho más breves y cada artículo, a su vez, lo es más. Trata temas muy puntuales, pero con actualidad, mientras que los libros lo que pretenden es esa profundidad teórica. Por lo tanto, vamos a seleccionar solamente revistas y ya tenemos 45. Ah, perfecto. Se redujo nuestro universo de información y ahora vamos a elegir cuál nos interesa. ¿Cómo se te ocurre que podrías elegir una revista? ¿Qué criterios emplearías? A mí se me ocurre, por lo menos, en cuanto a su categorización, dos vertientes. Criterios cuantitativos y criterios cualitativos. Normalmente son las dos vías que vas a tener para tomar tus decisiones. ¿Cuáles son los criterios cuantitativos? Esos que son objetivos. Un número, un dos, siempre es dos, no importa en qué contexto lo estés señalando. Los cualitativos son subjetivos en función de lo que a ti te interese, de lo que tú observes. Primero que nada, vámonos con los criterios cualitativos. Tú eres mexicano, seguramente. Y si te interesan cuestiones de derecho, a lo mejor te interesan cuestiones locales, porque sabemos que las leyes, por ejemplo, en Alemania son diferentes. Entonces, a lo mejor dices, mira, el boletín mexicano, este me interesa. Anuario mexicano, dices, no, mira, híjole, como que me interesa mucho el abuso de niños, pero, ¿qué crees? Necesito cosas locales. Entonces, vas revisando y tú tomas tus decisiones. Partamos del supuesto de que a ti no te interesa el ámbito local, te interesa una temática muy particular. Y esa temática tiene que ver, por ejemplo, con la jurisprudencia internacional comparativa. Perfecto. Vamos a dar clic aquí. Ese es un criterio cualitativo. Y vamos a hacer uso ahorita mismo de un criterio cuantitativo. Tú dices, wow, cómo me gusta esta revista. Pero, ¿qué crees? Hace cuatro años que no se publica. Ya no te puede actualizar. Y eso es objetivo. O sea, 2016 es 2016. No hay lugar a interpretaciones. No te sirve. Vamos a salirnos de ahí y vamos a buscar alguna otra que trate sobre jurisprudencia, etcétera. En este caso, para no andar dando muchos clics, vamos, uy, mira, esta está peor, 1990. Vamos a tratar de encontrar una que sí sea de actualidad. Que se siga publicando. A ver si está. Ahí está, mira. 2020, ¿no? Tenemos ya un criterio cuantitativo que nos dice diciembre de 2020. Esta revista se sigue publicando. Incluso ya va adelante. Mira, dos meses. Octubre, noviembre, diciembre ya están listos. Tenemos otros criterios cuantitativos que son estas métricas. ¿A qué se refieren? Te lo platico cuando estemos hablando del análisis. Pero por el momento, basta saber con que si te encuentras una métrica de esta naturaleza, a lo mejor quieres utilizarla para decidirte entre dos revistas. Una tiene 3.7, la otra tiene 10. Pues a lo mejor tú eliges la de 10 es mejor y no estarías equivocado. Ya te digo, te platico más al respecto de las métricas cuando hablemos del análisis. ¿Qué otra cosa querrías revisarle? A lo mejor quieres volver al ámbito cualitativo y revisar, por ejemplo, en el último número, cuáles son los artículos. O sea, el título a lo mejor sí representa algo importante para ti. Pero a lo mejor cuando ya veas los artículos, mira, incluso con su resumen, puedes darte cuenta, guau, es que estos artículos son increíbles. O sea, ni mandada a hacer esta revista para mí o a lo mejor al contrario. Dices, híjole, como que el título me engañó. Yo creía que iba a tratar de ciertas cosas, pero a la mera hora no. Bueno, tú tomarás tus determinaciones y aquí mismo a lo mejor tú quieres ver cuántos para que determines. Es una buena cantidad o mejor busco otra revista o la complemento con otra. Bueno, tú tomarás tus criterios. Recuerda, hay ámbito cuantitativo y cualitativo. ¿Qué vas a hacer una vez que ya elegiste la revista adecuada para ti? Seguramente querrás consultarla no nada más una ocasión. Querrás hacerlo en repetidas ocasiones. ¿Te acuerdas de esa época, seguramente reflejada en muchas películas que has visto, en la que el niño en bicicleta va arrojando periódicos a las puertas? Es una suscripción. Estás suscrito a un diario, te llega a la puerta de tu casa. Imagínate que esta revista, que a ti te interesó, te llegara no a la puerta de tu casa, sino a la bandeja de correo electrónico. Tú no tienes que venir a ver si hay algo nuevo, sino que cada vez que hay algo nuevo, te van a avisar. ¿Cómo se hace eso? Creando una alerta. ¿Qué son las alertas? Aviso de correo electrónico. Vamos a dar clic aquí, vamos a decirle tabla de contenido y vamos a darle clic en save. Ya creé una alerta. Cada vez que haya un nuevo número de esta revista me van a avisar. Por favor, mucha atención. ¿Qué tipo de necesidad acabamos de resolver? Una general. ¿Estaba yo buscando esta revista? No. Yo ni sabía que existía. Yo estoy explorando para ver qué revista de derecho me encuentro. Y me encontré una que resultó muy práctica. Eso es muy diferente a decir. Estoy buscando qué legislación aplica para el estado de Morelos cuando pasa esto. Eso es muy diferente. Entonces, por favor, mucho cuidado. Hay que identificar perfectamente tus necesidades. ¿Te acuerdas de que te dije hace ratito? Por favor, ve que aquí hay coronavirus. Tenemos un portal de COVID. Observa, por favor. Voy a regresar a mi página principal y ya no hay COVID. Ah, caramba. ¿Qué pasó? Pasó que como yo ya me suscribí a esta revista, ahora me aparece en la portada. Para que cada vez que yo me meta a Science Direct, me aparezca la información de la revista a la cual yo quise suscribirme. Eso también es muy práctico y te ayuda con la exploración. Perfecto. Te dije que te iba a plantear dos necesidades. Ya resolvimos la primera. ¿Cuál fue? Necesito mantenerme actualizado en mi área. A ver qué se ha publicado en mi área. Recuerda, por favor, esto. Vas a explorar cuando puedas plantear tu necesidad en términos de a ver qué me encuentro. A ver qué se ha publicado sobre esta área. Vamos a hacerlo, pero ahora a ver en dónde puedo publicar. O sea, para consultar información ya encontramos. Oye, pero yo soy autor. Me interesa publicar. Bueno, a ver en qué revista puedo publicar. Vamos a hacer exactamente lo mismo de inicio. Vamos a elegir algún área. Pensemos que ahora es medicina. Cuidados intensivos. Ahí está, mira. Me interesa publicar en una revista de estas. Por supuesto, no me interesan los libros. Me interesan las revistas. Pero también es importante observar este filtro. Revistas que acepten envíos. ¿Qué pasa si yo pretendo contactar una revista que no está abierta a recibir una colaboración mía? No voy a estar optimizando mi tiempo. En cambio, 54 revistas. De ellas, solamente 29 aceptan que alguien les envíe artículos. Maravilloso. Acta colombiana. Tú decides. Pensemos que fuera esta. Aquí está. Sigue publicándose. Tiene un site score. Tiene el last year show. Ok. Tú vas a revisar todo lo que tengas que revisar de acuerdo con los criterios que te hayas planteado. Pero además te voy a pedir esto. Métete a la guía de autores para que sepas qué te van a pedir. O sea, qué esperan ellos de ti para que sepas cómo dárselos. Oye, pero es que yo quiero ser libre en mi publicación. Eso está perfecto. Pero siempre que vayas a publicar en una revista, tendrás que sujetarse a sus lineamientos en cuanto a la forma. ¿Qué quiere decir? Es que yo sé citar en APA. Eso está muy bien. Pero si la revista te pide que cites en Chicago, no vas a poder tener una buena experiencia si mandas tus citas en APA. Si tú quieres ponerle 200 palabras clave, pero en la revista te piden que solo sean 10, te van a rechazar tu artículo sin haberlo revisado si no cumpliste con esa norma. Revisa, por favor, guía de autores acerca de la revista View, Aims & Scope para que puedas saber qué esperan ellos de ti, pero también qué podrías tú esperar de ellos. ¿Cuánto tiempo van a tardar en responderte? Si se acepta, cuál es el procedimiento, etcétera. Revisa, por favor, esto. Y algo que también podrías utilizar como un criterio, muchas personas lo hacen, es si es Open Access o no. ¿Por qué querrías esto? Mira, para que tú puedas leer un documento en una base de datos como esta que estamos platicando, tu institución tuvo que pagar una suscripción. Bien. Pero hay ocasiones en las que los documentos están abiertos. Nadie tiene que pagar nada por ellos. Son Open Access. Ah, mira, qué padre. Sí, al lector no le va a costar nada, pero quien tiene que pagar es el autor. Es decir, ¿tú para qué escribes? Normalmente para que la gente lea lo que tú escribes. ¿Te interesa mucho maximizar la posibilidad de que la gente te lea sin tener suscripciones, etcétera? Eso está muy bien. En cuyo caso hay una figura que se llama Open Access y ahí es el autor quien paga para que los lectores no tengan que hacerlo. Me han preguntado, oye, pero ¿y cómo funciona? No te lo sé decir porque cada revista tiene sus políticas. Por eso, cuando te metas a revisar, métete ahí en las guías de autores, métete en todo el acerca de, para que sepas exactamente cómo funciona con la revista, el Open Access, que puedes esperar, que puede esperar la editorial de ti. ¿Se me ocurren esas dos? ¿Qué otras se te ocurren a ti? Ahorita ya vimos cómo hacerle para suscribirnos a una publicación y mantenernos actualizados. ¿Cuál fue mi necesidad original? Fue a ver qué se está escribiendo sobre mi área. La segunda, quiero publicar. ¿Cuál fue la necesidad? A ver qué revistas pueden aceptar mi artículo. ¿Cuáles se te ocurren a ti o a cuáles te has enfrentado? Se me ocurre otra. ¿Qué tal si vas a preparar tu tesis? Ya egresaste, pero todavía no tienes idea de qué quieres hacer. A lo mejor tu petición va a ser a ver qué temas se están escribiendo actualmente, a ver qué temas me encuentro, a ver qué, para que entonces, explorando, te des cuenta. Vamos a hacer, vamos a resolver esta última posibilidad. Imagínate que te interesa algo relacionado con traumatología. Te metes al último número y aquí dices, mira, COVID no es nada raro que se esté utilizando. COVID, trauma, COVID. Uy, todo tiene que ver con COVID. Ok, fíjate, por favor. Pensemos que esto de COVID, que todo mundo ya sabe lo que se trata, en realidad no fuera así. Que nosotros estamos analizando y decimos, oye, como que esto de COVID se repite mucho en muchos artículos, ¿no? Puede ser que yo quiera hacer mi trabajo sobre ello, o puede ser al contrario, que diga, no, eso ya está muy utilizado. Voy a buscar algo diferente. Pero así podrías hacerlo. Ahora, ¿cómo sabes si este tema no es solamente una moda dentro de esta revista, dentro de este número, y que sí se está escribiendo en todo el mundo sobre ello? Ahorita te platico, porque esto ya excede el alcance de este proceso. Para esto que te estoy planteando ahorita, ya tendremos que hacer uso de nuestro siguiente proceso. Pero fíjate, por favor, no siempre tú vas a tener una necesidad que vayas a resolver por un proceso. No. A lo mejor vas a irte al primer proceso, luego al segundo, luego regresarás al primero y estarás fluctuando. Ahorita lo resolvemos, pero te platico del segundo proceso. Mientras tanto, te voy a encargar, por favor, tú ve pensando qué otras cosas con las cuales tú te hayas enfrentado, necesidades que hayas experimentado, podrías resolverlas explorando, descubriendo información. Bien. Vamos con nuestro siguiente recurso. Se llama Scopus, y déjame prevenirte para que no se preste a confusiones. Vamos a aterrizar mayormente con Scopus nuestro segundo proceso. No quiere decir que tengas que hacerlo con él. De hecho, tanto con Science Direct como con Scopus podemos hacer los dos procedimientos. Yo simplemente, por cuestión didáctica, los separé. Uno con un producto, otro con el otro, pero ambos te sirven para las dos cosas. Muy bien. ¿Qué es Scopus? A diferencia de Science Direct, es una base de datos que no te da textos completos, ya lo habíamos comentado. En cambio, puedes explorar información de más de 5.000 editoriales. Toda persona que se dedica con seriedad a la investigación quisiera tener a su disposición todo lo que se publica en el mundo, en su área. Eso es una utopía, no sucede. No es posible que suceda, pero lo que más se acerca a ello es justamente Scopus, con estas más de 5.000 editoriales, y puedes tener la certeza de que estas que están aquí, lo que te vas a encontrar, es lo mejor que está disponible en el mundo. Por dos razones sencillísimas. Primero, porque Scopus, pertenecer a Scopus, le da prestigio a las revistas. Todas las revistas quieren estar en Scopus. Es como los Oscars. ¿Tú crees que algún director aspira que su película sea nominada a un Oscar? Creo que sí. Por supuesto, todos quieren, no todos tienen los méritos. Ahora, una razón por la cual las editoriales no están dentro de Scopus es porque no han solicitado hacerlo, lo cual sería raro, o bien no cumplen con los criterios. Eso te garantiza que las revistas que están aquí tienen interés en estar, es decir, confían tanto en su calidad como la desarrollan. Han pasado un proceso muy riguroso para poder formar parte de Scopus. Es información de muy alta calidad. Tenemos aquí ítems o documentos, más de 75 millones. Este es el ámbito que la mayoría de bases de datos trabajan. Por ejemplo, Science Direct se queda aquí. A Science Direct no le interesa otra cosa. Le interesa que tú puedas tener documentos y que puedas leerlos. A Scopus no. A Scopus le interesa que tú puedas saber qué se produce en el mundo, pero también que conozcas instituciones, que conozcas autores y que de la combinación de estos tres elementos saques muy buenos análisis. Vamos a hablar de eso más adelante, pero ya conocemos Scopus y lo que vamos a hacer ahorita es búsqueda de información. ¿Qué diferencia hay? Ya dijimos. Cuando quieres algo general, exploras. Cuando quieres algo particular, haces búsqueda y la manera de hacerlo, nosotros le llamamos petición directa, es muy sencilla. Normalmente en un cuadrito, tú le escribes lo que quieres, tal como lo haces con Google. ¿Qué se requiere para ello? Primero que nada, acudir al recurso adecuado. Ya dijimos el ejemplo del perro de pedigree. Si no vas al recurso adecuado, no vas a tener posibilidades, aunque lo pidas bien. Por supuesto, cuando vayas al recurso adecuado, tienes que saber cómo pedirlo. Si tú llegas a comprar tu perro con pedigree, pero tú eso de pedigree lo recuerdas como una marca de alimentos, a lo mejor tú dices, ay, oiga, quiero un perro de esos, este, de los que están bien alimentados, ¿no? Porque no tienes el concepto. Si tú le dices perfectamente, quiero un perro con pedigree, y la gente no sabe qué es pedigree, tú le dices, es como su árbol genealógico, etcétera. Vamos, cuando tú lo pides de manera adecuada, seguramente vas a tener mejores resultados. ¿Cómo se pide de manera adecuada? Y déjame hacer un breve paréntesis. En esta sesión no tenemos tiempo para profundizar en estrategias de búsqueda, pero en la sesión que vamos a tener el jueves sí. El jueves vamos a ver con profundidad cómo construir buenas estrategias de búsqueda, y lo que tienes que hacer es utilizar palabras clave, uno o más términos que refieren a un concepto de manera inequívoca, y esta liga te va a ayudar para validar tus palabras clave. Te la voy a pegar aquí en el chat para que la tengas a la mano. Ahí está, mira. Además vas a ocupar operadores boleanos. Son términos para establecer la relación entre dos o más palabras clave, y también te voy a poner un link, si ya has estado con nosotros, ya lo conoces. Es una hoja de Excel que te permite crear buenas estrategias de búsqueda basadas en operadores boleanos. Como te decía, en esta sesión no vamos a ahondar, por lo tanto no vamos a trabajar con estos recursos. Vamos a tomar determinaciones muy basadas en cuestiones lógicas, por eso el ejemplo que te voy a plantear es sumamente sencillo. Bien, ya comprendimos entonces diferencias entre exploración y diferencia entre búsqueda de información. Vamos a resolver nuestra segunda necesidad y vamos a plantearla en estos términos. Cuando yo te dije, a ver qué temas podría yo desarrollar para mi tesis, estamos hablando de algo general. Pero fíjate, yo ya descubrí algo llamado COVID-19 y digo, ah caramba, quiero investigar más sobre COVID-19. ¿Eso es general o es particular? Eso ya es particular. Tú estás hablando ya de una enfermedad que se llama COVID-19 y entonces tú quieres saber acerca de ella. Eso ya es particular. Por lo tanto, ya no puedes resolverla explorando. Vamos, sí podrías. Puedes encontrarte información, pero equivale más o menos a que busques a tu perro de pedigree por las calles revisando de uno por uno. No tiene mucho sentido. Sin embargo, o es más, en una tienda de mascotas grande, ¿no? Que tenga dos mil perros y que tú vayas revisando de uno por uno a ver si tiene, es mucho más fácil que preguntes, oiga, ¿un perro con pedigree? Y te van a decir, mira, aquí está. Entonces, vamos directamente a hacer una petición directa. Para el tipo de necesidad particular que ya nos hemos planteado, derivada de esa otra necesidad que era general, ahora sí vamos a hacerlo por petición directa. Y vamos a escribir COVID-19. Vamos a hacer clic en búsqueda. Y fíjate, por favor, hicimos esa petición directa. Inmediatamente cambiamos nuevamente a exploración. Ya tenemos un universo de información. Bien. ¿Qué nos interesa? Primero que nada, vamos a saber si ese es un tema actual. Segundo, si se está escribiendo mucho al respecto. ¡Guau! Pues mira, ya hay documentos para dentro de dos años, 2022. ¿Por qué están disponibles documentos de un año que no ha llegado? Porque no pueden publicarse en papel, porque una revista en papel tiene una cantidad limitada de artículos. No puede publicarse. El documento sale publicado en la fecha que le corresponde. Pero se ha escrito tanto al respecto que ya hay artículos que tienen cabida en números que todavía no se publican. Ya están allí. Ya los tenemos, ya están listos. No pueden publicarse porque todavía no ha llegado su hora, pero ya están disponibles. Entonces, fíjate, ya tenemos un montón de información. De hecho, vemos que en 78, ah, mira, no es tan nuevo como yo creía, me está diciendo esto, pero sí es algo que despuntó este año. Ya te vas tú dando cuenta de ciertos elementos. COVID-19 a lo mejor es un mal ejemplo porque ya sabemos todo lo que sucede con él. Pero a lo mejor tú estás buscando otra cosa de otra área. Psicología, derecho, educación, medicina, de lo que tú quieras. Y entonces buscas y te encuentras algún temita y te llama la atención. Dices, oye, como que esto se ve simpático. A ver, vamos a ver si efectivamente se está hablando sobre ello. Por ejemplo, me metí a una revista de pedagogía. Revisé y mencionan mucho algo llamado Fliput Classroom, aula invertida. Digo, ah, se oye simpático eso. A ver, vamos a ver si se está escribiendo sobre ello o no. Y entonces tú escribes Fliput Classroom, buscas. Y entonces dices, guau, mira, no es COVID. O sea, no hay miles de documentos. Pero sí se está publicando y de hecho yo noto que cada año se publica más que el anterior. Incluso 2021 ya tiene tres documentos. Parece ser que sí va a la alza este tema y entonces ya tomas tus determinaciones. Muy bien. Hicimos esto solamente para completar nuestro ejercicio anterior, pero es importante darte cuenta cómo ahora ya no lo resolvimos por exploración, sino por petición directa. Vámonos a un ejemplo más aterrizado. ¿Quieres cosas sobre la política monetaria de México? ¿No? General o particular. Es particular. No es algo sobre economía. No es algo sobre política monetaria. Es la política monetaria de México. Es más, en tiempos actuales, derivado de la pandemia, por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo lo resolvemos? Palabras clave, operadores boleanos. Tú ya pensaste inmediatamente, pues mira, mi palabra clave va a ser política monetaria. ¿Por qué lo estoy poniendo entre comillas? Para que tengas muchos más indicios, por favor, no te pierdas la sesión del jueves. Ahí vamos a ahondar sobre estos conceptos. Pero te comento. Son dos términos. Si no los pongo entre comillas, parecería que son dos palabras clave. No. Es una sola, por eso hay que ponerla entre comillas. Buscamos. Encontramos. Tú puedes ahorita mismo decir, guau, qué bueno soy. Ya sé hacer búsquedas. Por favor, todavía no. ¿Por qué esto está en español? Oye, pero pues sí, está bien, porque yo lo quiero sobre México. Piensa en esto. ¿Todos los documentos que hablan sobre México están en español? No. Hay muchos en inglés, en chino, en japonés, en el idioma que quieras, que pueden hablar sobre México. Y viceversa. No todo lo que está escrito en español de México, o no todo lo que se publica en México, trata sobre México. Puede tratar de otros países. Entonces, nos interesa también ponerlo en términos inglés. Monetary Policy. Y le voy a poner OR. Aquí entra el operador booleano. ¿Por qué OR? Porque me da lo mismo si te lo encuentras de esta forma o de esta. No necesito que estén los dos en el mismo documento. Cualquiera de ellos es bueno. Entonces damos clic y 300 se convirtieron en 26,000. Quiere decir que sí, me conviene muchísimo ocupar el inglés. Breve paréntesis. Si no te gusta, no sabes todavía, se te dificulta el idioma inglés, por favor, ve desarrollando tus habilidades. No puedes aspirar a hacer una buena investigación si solamente buscas en el idioma español o en el que tú quieras. Tienes que buscar en el que tú quieras y en inglés forzosamente. No hay de otra. Si aspiras a hacer una investigación seria. Ya si es una tarea así muy local y dices, bueno, no hay que tener tanta amplitud, está muy bien. Busca en español o en el idioma que desees, pero cuando sí pretendes tener una cobertura total, tienes que buscar también en inglés. Perfecto. Ya tenemos entonces aquí un panorama, pero fíjate. Esto significa lo mismo. Muy bien. Le voy a añadir ahora si México. Como no quiero que México lo relacione solo con esta, sino con todo completo, lo voy a poner entre paréntesis y así lo convierto en una sola unidad de información. Voy a decirle de lo que te encuentres de cualquiera de ellos, déjame solo lo que se relaciona con México. Y le doy clic por acá y ya tengo tres mil. ¡Ay, mira! ¡Qué bueno que ya disminuyeron! Sí, pero no estamos seguros de haberlo hecho de la mejor manera todavía. Siempre, por favor, sospecha que hay una mejor manera de hacerlo, pero más que sospechar, ¿qué tal si le preguntas a un autor? ¡Ah, caramba! Eso está interesante, ¿no? ¿Cómo le preguntas a un autor? Fíjate. La política monetaria y el crecimiento económico le trae. ¡Ah, mira! ¡Perfecto! Oye, pero Banco de México. ¿Qué es eso de Banco de México? Es un organismo que se encarga de regular la política monetaria. ¡Ah, interesante, ¿no? A ver, voy a meterme aquí, voy a ver su resumen, voy a ver sus palabras clave y fíjate, bancos centrales y sus políticas. Ojo aquí. Las palabras clave que da el autor son sumamente subjetivas y no necesariamente confiables. O sea, ¿cómo es eso? Dos autores pueden haber escrito documentos muy similares. Es más, hasta podrían en algún momento llegar a ser acusados de plagio, cualquiera de los dos, piénsalo así, pero no necesariamente van a ocupar las mismas palabras clave. Cada quien va a elegir las que él considere. Entonces, lo que rescatamos de acá no necesariamente es el concepto completo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero esto de bancos centrales. Y acá dice Banco de México. ¡Ah, caramba! Resulta que hay un organismo responsable en cada país de su política monetaria. ¿Cómo se le llama? Banco central. Y resulta que el Banco central de México se llama Banco de México o Banjico. ¿Qué crees tú que suceda si además de buscar de esta manera, fíjate por favor, esto ya me da resultados, esto está bien, pero quiero plantear una alternativa. Ya sea que lo encuentres así o que lo encuentres de este otro modo, yo sé que significa lo mismo. ¿Qué tal si le pongo por acá? Banjico and Policy. Las políticas de Banjico. Pues en esencia es la política monetaria porque Banjico, bueno, política monetaria de México porque Banjico es el Banco central de México. Oye, ¿pero qué tal si también le decimos o Central Bank y México? Pero nuevamente, para que no relaciones solo Central Bank con esta parte, ponemos todo esto entre paréntesis. ¿Y qué le estamos diciendo? Fíjate por favor cuál es la lectura de esta petición. Le estamos diciendo, búscame política monetaria de México y si te lo encuentras como políticas de Banjico o si te lo encuentras como el Banco central de México y sus políticas, cualquiera de los tres significa lo mismo. No importa cómo te lo encuentres, muéstramelo. Tres mil, casi cuatro mil documentos. Vamos a buscar. Seis mil, ya aumentó en dos mil nuestra cantidad porque no todos los autores le llaman del mismo modo que nosotros. Repito, ¿cómo hacer estrategias de búsqueda para que tenga mucho más sentido esto que acabamos de hacer y vamos paso a pasito? Eso lo vamos a ver en nuestra sesión del jueves. No te la pierdas, va a estar muy interesante. Y además recuerda también que el viernes vamos a tener un taller en el que tú vas a poder aprovechar todos tus conocimientos para ponerlos a prueba. Va a ser un taller muy interesante, muy divertido. Vas a estar colaborando con otras personas. No te lo pierdas. Van a estar muy buenas estas dos sesiones. Muy bien. En esencia, esta es la manera de hacer petición directa. Insisto, por favor, tenlo bien clarito. Cuando quieres algo muy general, a ver qué me encuentro, lo vas a hacer por exploración. Cuando quieres algo muy particular, lo vas a hacer por petición directa. Ya ejemplificamos esto del perro y todo lo demás, pero mira, me gusta ponértelo también en estos términos. Imagínate que estás buscando la política monetaria de México, pero en lugar de hacerlo por petición directa, lo quieres hacer por exploración. ¿Vas a encontrar? Sí, por supuesto. Pero es más o menos como cuando te vas a Sanborns. Ya un amigo te llamó. Oye, ¿qué crees? Yo sé que quedamos a las 5, pero mira, hay mucho tráfico. Aguántame, no seas malito. Llego a las 6, pero llega a las 7, como sabemos que hacemos los mexicanos. ¿Qué haces en el Inter? Te vas a la sección de revistas y libros. ¿Estás buscando algo? No. A ver qué te encuentras. Si estuvieras buscando algo, ¿esa es la mejor manera de encontrarlo? Híjole, pues igual y no, pero pues si no te queda de otra, agarras una revista, la ojeas a ver si te encuentras lo que quieres. Es poco probable, pero lo haces. Es lo mismo. A lo mejor tú sí te metes aquí directamente en una revista que trate sobre economía de México. Perfecto. No toda va a tener que ver directamente con este tema, pero tú puedes ir revisando, pero es muy tardado. Y seguramente no te vas a encontrar los 6,000 artículos que sí te estás encontrando aquí de manera más directa. Mucha atención, por favor, en eso. Una cosa es una necesidad general que se resuelve por exploración. Otra cosa es una necesidad específica que se resuelve por petición directa. Bien. Esta es la manera de hacerlo. Ahora, tú me dijiste que lo íbamos a hacer con Scopus. O sea, ¿qué pasó? Estamos en Science Direct. ¿Ok? Queríamos terminar aquí solamente para no tener la confusión de que es que esto se hace con este. No. Con los dos recursos podemos hacer los dos procesos. Vamos a entrar ahora ya en Scopus y vamos a hacer exactamente lo mismo. Observa, por favor. Hay una diferencia muy grande en cuanto a la visibilidad, pero casi nula en cuanto a la lógica. Observa. Aquí dice Search para buscar mediante petición directa. Acá no lo dice, igual que no lo decía por acá, pero esto de Sources es lo de exploración. Por favor, anótale. ¿A qué te remite Journals and Books? A los materiales. ¿A qué te remite Sources? A los materiales. Es fuentes, ¿no? Fuentes de información. A los materiales que contiene esta base de datos. Hay otras bases de datos que no le llaman ni Sources, ni Journals and Books. No sé cómo le llamen. Normalmente van a estar aquí y normalmente tendrá que ver con el tipo de materiales que contiene la base. Cuando tú quieras explorar en otras bases que no sean estas, busca eso. Por favor, asegúrate de que sabes perfectamente cómo se explora en una de tus bases, cómo se hace petición directa en cada una de ellas para que puedas explotarlo al máximo. Si quisieras explorar a ver qué revistas te encuentras, te metes aquí en Sources. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de análisis. Pero para hacer peticiones directas, aquí está. Hay una diferencia muy grande que tienes que comprender. Esta petición que hicimos aquí es en todo el documento. O sea, cómo. Título, resumen, palabras clave, texto completo, editorial, lugar de publicación, todo. Agradecimiento, todo, todo, todo. Está buscando estas palabras en todas partes. Es más, si hay un artículo que dice, en este artículo no hablamos de la política monetaria de México, también te va a aparecer porque son palabras que se incluyen. En Scopus, de inicio te va a mandar a buscar solamente en el título, resumen y palabras clave, pero tú puedes decirle, muéstrame resultados de la búsqueda en todos los campos. ¿Qué te conviene? Depende. Depende de tu circunstancia. Si eres un usuario, tal como lo que estábamos haciendo ahorita, que apenas va explorando, apenas está eligiendo un tema o no ha investigado mucho sobre el tema que ya eligió, te conviene mucho hacerlo en todos los campos. Sobre todo cuando estás probando a ver qué mejores palabras clave te encuentras. Pero cuando ya tienes mucha experiencia, ya sabes perfectamente tus palabras, ya has analizado mucha información, seguramente será bueno buscar acá. Porque cuando buscas aquí, aumentas la precisión, aunque vas a disminuir la cantidad de resultados. Para hacerlo parejito, vamos a meternos en todos los campos, vamos a asegurarnos de que está seleccionado documentos, pegamos nuestra misma estrategia y buscamos. De hecho, esto que acabamos de ver, mínimamente sobre estrategias, tiene que ver directamente con cualquier tipo de sistema. Fíjate que a mí me llama muchísimo la atención que aquí tenemos 6.000 resultados y acá tenemos 5.000. Y tú ahorita estás protestando mentalmente, igual que yo. Y oye, pues no que Scopus tiene más información. Sí, habrá que revisar por ahí qué fue lo que se nos escapó para tener esa disparidad. Vamos a hacerlo con algo mucho más sencillo. Economy en una. Vamos a editar y vamos a buscar Economy en la otra. ¿Viste cómo hice para editar esto? Ahorita te vuelvo a mostrar. Ok. Le di clic aquí en Edit. Mira, 618.000 en una base de datos de una sola editorial. Casi 2 millones de documentos en otra base de datos que tiene muchas más editoriales. Algo hice yo con mi estrategia. Ahorita no lo vamos a revisar para no tardarnos mucho. Pero lo importante es lo siguiente. Tal como hicimos nuestra estrategia, que la fuimos pensando y le fuimos añadiendo y fuimos revisando, es como lo vas a hacer en cualquiera de los dos recursos. No importa cualquiera. Tenemos nada más una distinción. Bueno, no, no es que sea nada más. Tenemos una distinción que es importantísima que observes. Fíjate, por favor. Imagínate que queremos economía, pero que no sea de México. Ese es el operador boleano que no habíamos visto. Le vamos a dar clic acá en Buscar y ya disminuyó. Había unos 100.000 documentos que hablaban sobre México. Vámonos aquí a editar y vamos a hacer lo mismo y nos va a marcar un error. Buscamos. Ah, caramba. Es que le puse antes. Perdóname. Era Not Economy Not México. A ver, espérame tantito porque aquí algo raro está pasando. Sí, ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó. Mira, fíjate, por favor. Aquí le pusimos el NOT y lo está interpretando como un operador boleano, ¿no? Economía que no incluya México. Aquí le puse NOT y fíjate que no me lo está interpretando como un operador boleano. Me lo está interpretando como otra palabra clave. Está buscando documentos en donde se incluye economía, se incluya NOT y se incluya México. Eso no es lo que queremos. Antiguamente nos marcaba error. Ahorita ya no. Ahorita ya lo está haciendo de manera diferente, pero sigue siendo un error. Por favor, mucha atención. Antes, cuando nos decía error, era evidente que había que corregir algo. Ahora no. Por favor, anótale y subrayalo. Ponle rojo estrellitas y advertencia y una calavera y todo lo que tú quieras. Si ocupas NOT, no va a resultar y puede ser que no te des cuenta de que lo estás haciendo mal. Lo que tienes que hacer es poner ANT NOT. Así juntito es como funciona el operador boleano. Vamos a ver qué es lo que resulta ahora. Y fíjate, ahora sí me está identificando este ANT NOT como un operador y no como una palabra cuando le poníamos NOT nada más. ¿Por qué funciona así? Lo desconozco con toda honestidad. Es la única base de datos que yo conozco que no reacciona con el NOT. Todas las demás bases que yo conozco funcionan con ANT OR NOT como operadores, pero Scopus no. Scopus tiene que ponérsele ANT NOT. Es importantísimo que lo tomes en cuenta para que no vayas a tener malos resultados y ni siquiera te des cuenta de ello. Entonces, ¿recuerdas que teníamos un millón novecientos mil y tanto? Igual más o menos disminuyó esa cantidad ahora que le quitamos lo de México. Muy bien. Esas son distinciones que debes tomar en cuenta. Por favor, anótale para que no nos vayamos a confundir. Las posibilidades que tenemos de filtrar en una base de datos como Science Direct a lo mejor están limitadas. Solamente tenemos fecha, tipo de documento, título de la publicación. En Scopus, por su parte, tenemos tipo de acceso. ¿Te acuerdas del Open Access? Aquí viene. Para que aunque tú no tuvieras derecho a ocupar la información de Scopus, ah, mira, no importa. Es Open Access, ¿no? ¿Por qué te sirve? Porque ya dijimos que Scopus no te va a dar información en texto completo. Scopus no te lo va a dar. Nunca en la vida va a cambiar eso. Pero si resulta que el artículo es Open Access, déjame ver si me encuentro uno. Aquí está, mira. Este sí lo puedes ver. Scopus no te lo da. Scopus te manda a verlo con el editor, pero sí te lo va a dar el texto completo el editor. No Scopus. Muy bien. Aquí tenemos más filtros. Tenemos fecha, tenemos nombre de autor, área temática, tipo de documento. Uy, mira, tenemos un montón de filtros para que tú vayas depurando tu búsqueda. Por favor, toma en cuenta algo muy importante. El tipo de documento es algo que a veces no tomamos en cuenta y no valoramos. ¿Te acuerdas tú esa feliz época de tu infancia? A lo mejor no, si eres muy joven, a lo mejor no lo identificas. Si tienes ya, pues yo calculo más de 35 años, igual era el pan de cada día. Salir de la primaria corriendo a la papelería. ¿A comprar qué? Biografía. Porque te preguntaron cuándo nació Miguel Hidalgo. Y te vas a la biografía y ahí lo tienes. ¿Por qué no te fuiste a un libro? Pues porque no era necesario. En la biografía viene. O a veces te decían en la primaria, oye, ¿a cuánto está el dólar? Para mañana, por favor, investiguense el precio del dólar. Y ya no ibas a la papelería, ni en un libro. A lo mejor te ibas al banco con tu papá. O bien te esperabas a las noticias por la noche, o buscabas en el periódico. Siempre hay un mejor tipo de documento que te va a ayudar a resolver tu necesidad. Para lo que tú quieres, estás buscando. Regresemos al ejemplo, aunque ahorita pusimos algo muy general, de la política monetaria de México. ¿Qué quieres? ¿Quieres bases teóricas de cómo fue creada la política monetaria, tal, tal, tal? Perfecto. ¿Quieres saber actualmente cuál es esa política? Seguramente hay un mejor tipo de documento que te pueda ayudar. El artículo para política monetaria de México actual seguramente te sirve. Capítulo no, una conferencia sí. Las revisiones también pueden servirte. Bueno, tú vas a buscar qué tipo de documento, porque no es lo mismo buscar información, por ejemplo, en una enciclopedia general que en un artículo de una revista especializada. Es muy diferente la información que te vas a encontrar. ¿Cómo funcionan los filtros? Una vez que hayas seleccionado lo que tú quieres, tienes dos opciones. Limitar o excluir. Limitar es cuando todo el mundo se va de tu salón. Imagínate que eres profesor y todo el mundo se sale y le dices a un alumno, oye, a ver, espérame tantito, no te vayas, necesito hablar contigo, y se queda. ¿No? Ahí lo estás limitando. Todos quítense, menos tú. ¿Cómo es limitar? Es al contrario. Cuando estás dando tu clase y hay un alumno muy latoso y tú le dices, salte. Y se sale. No le dices, en el primer caso, no le dices a todos los alumnos, bueno, ya váyanse todos, tú vete, tú también, tú también, tú también, menos al que quieres que se quede. Y en el segundo caso, no le dices a los demás, quédense, quédense, menos a este. ¿Qué es más fácil decir? Eso es lo que tú vas a decir. Por ejemplo, si tú seleccionaste tres de aquí, porque son los que quieres, es más fácil decirle, limítalo, que haber seleccionado todos los que no quieres, para decirle, excluyelos. Tómalo en cuenta, por favor. Así es como vamos a hacer peticiones directas y también estamos vislumbrando el mismo concepto que te comentaba al inicio. ¿Cómo comenzamos con una petición directa? ¿Cómo continuamos con una exploración? De lo que ya te encontraste, hay tanto de este año, hay estos autores, tú vas explorando y vas determinando qué te interesa. Tenemos también, keyword, que estas son las que te da el autor, pueden ser subjetivas, y vienen también áreas temáticas que son objetivas. Este tema no tiene que ver con el artículo en cuestión, sino con la temática de la revista en la que está publicado. Ojo, este keyword sí tiene que ver con el artículo, ¿no? El autor le puso female y por eso aquí aparece. La revista tiene como título, engineering, arts, etcétera, y por eso aparece ahí. Tú tomarás determinaciones para poder hacer tus búsquedas mucho más precisas, más complejas. Muy bien, vámonos ya al siguiente punto, que es el número 3. Antes de hacerlo, voy a abrir el chat. Voy a invitarte, por favor, a realizar preguntas relativas a petición directa, que es lo que acabamos de ver ahorita, y a exploración, que es lo que vimos anteriormente, para que podamos darle buena respuesta. Ya tienes actualmente activo el chat, puedes plantear tus preguntas. Recuerda, constancias y video, eso lo dejamos hasta el final. Vámonos entonces con nuestro siguiente punto, que es el análisis de la información. ¿Cómo validas que tu información es correcta, es valiosa, que podrías haber encontrado algo mejor, etcétera? Vamos a verlo. Y para eso vamos a hablar de Scopus nuevamente. Primero, hablaremos de tendencias emergentes. Déjame complementarte Scopus. No todo lo que te voy a platicar ahorita lo vamos a aterrizar en esta sesión, pero sí me interesa mucho que tengas un panorama más completo de Scopus, porque ya dijimos, Scopus no nada más te va a dar documentos. Te va a mostrar tendencias emergentes, como COVID, por ejemplo. Tú quieres saber el tema en el que estás interesado. ¿Qué tanto es una tendencia? ¿Qué tanto es emergente? Scopus te lo va a decir. Ahorita lo vemos. Puedes tener un panorama general de la investigación. Esto que estoy investigando, ¿quién lo ha investigado? ¿En dónde se ha publicado? ¿En qué países? Etcétera. También lo podemos ver. Podemos también ver cuestiones relativas al autor, como su visibilidad. ¿En qué medida este autor está siendo citado, o su trabajo está siendo citado, en otras publicaciones? Y en caso de que no fuera lo deseable, es decir, tiene una métrica muy bajita, ¿cómo se le puede hacer para mejorarlo? Eso podemos verlo también. Con Scopus. Podemos encontrar fuentes de financiamiento y podamos encontrar posibles fuentes de colaboración. Te comentaba que no todos estos rubros los vamos a ver. Para eso te voy a recomendar, vamos a estar al pendiente de cuando tengamos alguna sesión de Scopus. Las que tenemos próximas, ya te comenté, Science Direct el jueves. Nuestro taller SOLE de Science Direct va a ser el viernes. Mantente al pendiente para que veamos cuándo tendremos estas capacitaciones de Scopus y también Deméntele. Vamos a ver solamente estos dos rubros, tendencias emergentes y panorama de la investigación, porque estos dos son los que nos ayudan a analizar nuestra información para saber si es o no relevante. Antes de que hagamos nuestro análisis, vamos a dar respuesta a algunas preguntas que tenemos. Saúl May me dice, ¿puedo hacer búsqueda con operadores posicionales? No estoy seguro, Saúl, si esto de posicionales te refieras a los que te dicen cuántos caracteres o cuántas palabras pueden separar a uno del otro. A lo mejor tú dices, por ejemplo, biología molecular. Ah, bueno, pero es que también existe biología con aplicación molecular, ¿no? Y entonces, bueno, me interesa biología molecular. Si hay dos palabras en medio, no hay problema. Si hay tres, no hay problema. Si ese es el caso de lo que tú estás preguntando, sí podemos hacerlo. En el caso de Scopus, aquí en la pantalla principal, tenemos la búsqueda avanzada. Nos metemos allí, ahorita te muestro. En el caso de Science Direct, eso no es posible. AND, OR, NOT, comillas, paréntesis, con eso estamos dados por bien servidos. Aquí en Scopus tenemos el PRE y el W. O sea, PRE tú pones aquí y pones el número de palabras que podrían estar entre las dos que tú quieres. Por ejemplo, biología PREW5 molecular puede haber hasta cinco palabras entre ambas. Ahí importa el orden. Si tú pones W, es lo mismo, pero ahí no importa el orden. Podría venir primero molecular y después biología. Si es a lo que te refieres, esa es la respuesta. En caso contrario, Saúl, y pudieras explicarme un poquito más, te lo agradecería muchísimo. María Eugenia Sánchez dice, si deseo consultar un artículo específico de alguna revista, ¿lo puedo hacer o me presenta todo el contenido de la revista? María Eugenia, tal como lo vimos hace un momentito, ¿tú puedes explorar la revista? Aquí en Journals and Books. Cuando ves la tabla de contenido como fue el punto al que llegamos, tú le puedes dar clic a uno de los artículos. Ahí lo vas a poder ver todo completito. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es, tú puedes ver el artículo completo, pero si quieres ver los de la revista, tendrías que ingresar vía la revista, de modo que verías la tabla de contenido completa y ya después le das clic para leer cada uno de ellos. Ya Saúl me dijo que sí, esa era la pregunta. Muchísimas gracias, Saúl. Diego pregunta, ¿se puede solicitar una búsqueda añadiendo autor o autores? Si es posible. Mira, vámonos a Science Direct, a su página principal. Vámonos a Scopus, a su página principal. Y déjame comentarte, por favor, Diego y amigos, pongan mucha atención en esto. Es importantísimo distinguir lo que Diego nos está preguntando. Él dice, una búsqueda añadiendo autor. Ojo, no una búsqueda de autor. No, no, no. Yo estoy buscando artículos, pero los estoy buscando por su autor. No lo estoy buscando por el autor mismo. Es decir, no quiero la información del autor. Es como que quieres ver una película, pero quieres ver una de Estalón. Porque aunque ya este viejito todavía hace buenas películas, pero quieres ver la película. O sea, no te importa él su vida personal. Te interesa la película en la que salga él. Es más o menos lo mismo. En Science Direct, observa, por favor, aquí viene Keywords, Author Name. Tú vas a poner, a lo mejor quiero química. Ah, pero ya me dijeron que el bueno en la química es un tal Rangel, ¿no? Entonces yo quiero artículos de química, pero que haya escrito esta persona. Y también podrías hacerlo por el nombre de la revista o del libro, el volumen hasta la página, si es que ya tienes algo muy particular. Esa es la manera de hacerlo aquí. Pero, fíjate, por favor, aquí también tenemos búsqueda avanzada en Science Direct. Y aquí podemos decirle, búscamelo en autor, volumen, lo que ya veíamos hace ratito. Pero también podemos hacerlo título, resumen y palabras clave y algunos otros criterios. Vamos con Scopus. Tenemos la búsqueda avanzada. Ya nos habíamos metido. Ahorita regresamos a ella. Pero sin hacer búsqueda avanzada, aquí en todos los campos, nos permite también hacer búsquedas por autor. Si queremos que sea el principal también, título de la revista, etcétera. Oye, pero es que, ¿qué crees? Yo quisiera buscar un tema y aparte el autor de ese. O sea, acá es bien fácil. Porque aquí podríamos ponerle el tema en un campito, el autor en otro, la revista en otro. Y aquí en Scopus no. ¿Cómo le hacemos? Aquí tenemos un cuadrito para añadir campos. Le damos clic y le decimos, búscame economía en el título, resumen y palabras clave. Y recuerda nuestros operadores boleanos, búscame a Rangel, pero a este búscamelo dentro del autor. Y le das clic en Search y si hay resultados, te los va a mostrar. Muy bien. Robert dice, ¿cómo puedo encontrar una revista que indique metodologías para hacer un review? ¿Cómo puedo encontrar información sobre metodologías para hacer un review? Robert, mira, me gusta tu pregunta. Déjame hacer una pequeña aclaración antes porque tal como tú le estás planteando, queda perfectamente claro. Pero no dudo que podría por ahí haber alguna confusión. Es decir, tú quieres información sobre método de un review, por ejemplo. O sea, sobre cómo hacer un review, por ejemplo. No es que tú quieras hacer un review. O sea, tú quieres saber cómo hacerlo. No es que tú quieras hacerlo ahorita. Es como decir, quiero saber cómo se hacen las tortillas, pero no que quiero tortillas ahorita. O sea, no quiero que me des un review. Quiero información sobre cómo hacer los reviews. Porque mira, si no aclarábamos esto, podría ser que la gente por acá dijera, ah, pues selecciona review. No, no, no. Lo que él está preguntando no es cómo encontrar reviews. No. ¿Cómo encuentro información sobre cómo hacer reviews? Según lo que yo interpreto, Robert, esto es lo que estábamos comentando. Entonces, mira, dado que review es una palabra específica relativa a lo que tú necesitas, lo que tienes que hacer es incluirla dentro de tus palabras clave. Y dado que tú quieres metodologías, vamos a plantearle en estos términos. Como decía hace un momentito, el jueves vamos a ver más sobre la metodología y todo sobre cómo hacer peticiones directas. Pero tú tendrías que plantearte cómo lo dirías, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaría tu artículo? A lo mejor tu artículo es el mejor método para realizar un review en investigación, por ejemplo. Bueno, de allí identificamos palabras clave. Tú vas a decir metodología. Perfecto. Vas a decir review y vas a decir investigación. Perfecto. Esas son tus palabras clave con las que partes. Entonces, vas a asegurarte de que dentro de tu búsqueda se incluyen esas tres palabras clave y no solamente que te encuentres que el tipo de documento sea un review. Espero que haya quedado clara esta explicación porque yo he visto que sí puede causar confusiones. Es más o menos como esto, mira. Cuando tú estás buscando información, por ejemplo, estás buscando información reciente sobre la política de México, por ejemplo. Estás buscando información reciente. A lo mejor tú dices, ah, pues mira, con ponerle los años. No. Porque cuando tú le pones estos años, le estás indicando la información está publicada en estos años. No la información trata sobre estos años. Yo puedo escribir un documento, por ejemplo, sobre el movimiento del 68. 2 de octubre no se olvida. ¿Cuándo pasó eso? Hace muchísimo tiempo. Oye, pero lo publiqué hoy. No importa. La publicación es de hoy. Los eventos son antiguos. Ahora, tú quieres cuestiones actuales. Perfecto. Ponle en la fecha aquí, dentro de tu petición y no nada más indiques que sean documentos publicados. Más o menos esa es la tendencia. Espero que haya quedado claro. Es diferente pedir que responda a la publicación a cierto criterio a pedir, dame información sobre cómo hacer eso. Vamos en este momento a bloquear el chat para que podamos dar continuidad. No tenemos de momento más pregunta. Mil gracias a todas las personas que plantearon sus inquietudes. Vamos a seguir trabajando para dar respuesta a muchas otras. Observa, por favor, esto. Cuando yo estoy aquí en Documents, en la parte inferior me aparece una breve historia de lo que he estado haciendo. Esto no es permanente. Cierra Science Direct, ¿no es cierto? Scopus, vuelves a abrirlo, ya no está allí. Vamos a meternos a nuestra última búsqueda y dijimos que lo que queremos ahorita es realizar análisis. Pensemos en que esto no responde a algo tan general. O sea, si es algo sumamente específico, ya hicimos una perfecta búsqueda y analizamos. Adelante, ya está ahí. ¿Qué es lo primero? Para saber si es la mejor información disponible, no vamos necesariamente a hacer caso de lo que encontremos por aquí. Eso es el segundo paso. Lo primero es hacer caso de lo que nuestra experiencia, nuestra lógica, incluso nuestras consultas a otros especialistas nos vayan dictando. Es decir, primero que nada, vamos a asegurarnos de construir perfectamente bien esto. Imagínate que hace ratito solo hubiéramos dicho política monetaria and México, así tal cual. Y como si encontramos 20 documentos, decimos, ah, mira, ya lo hicimos. No, porque habría que decirlo también en inglés. Ah, perfecto, ya lo hice en inglés. Ahora sí. No, porque también tienes que buscar variantes. Ya veíamos Banxico, Banco Central, etcétera. Vamos a ir complementando hasta que después de haber hecho mucho análisis nosotros de manera intuitiva, de manera basada en nuestra experiencia o en comentarios u opiniones de otras personas, podamos determinar, ahora sí ya tengo bien construida mi estrategia. Bueno, eso es lo primero. Una vez que ya te arrojó buenos resultados, ahora sí, ¿cómo hacemos para saber cuál de ellos me sirve más? Primero que nada, hay que aludir a la lógica. Imagínate un video viral. ¿Por qué se vuelve viral un video? Porque muchas personas lo están viendo. Si es de unos gatitos haciendo cosas simpáticas y todo, bueno, ¿cuál es el fin que pretende el video? Causarte ternura. Que se haya vuelto viral quiere decir que está cumpliendo su cometido. En otras palabras, ese es el más relevante dentro del universo disponible de gatitos haciendo cosas simpáticas. ¿Qué pasa con la investigación? Si tu documento está siendo muy consultado, quiere decir que está cumpliendo con su finalidad, que es influir en otros documentos. Una persona que escribe es para contribuir con el conocimiento de la humanidad. Aunque suene utópico, suene muy idealista, eso es. ¿Para qué escribe si no es para aportar lo que tú tengas que aportar en materia del desarrollo de la humanidad? Mientras más personas estén consultando tu artículo y más personas lo estén tomando como referencia para los suyos, quiere decir que te estás acercando a ese fin. Por lo tanto, nos interesa mucho ver quiénes te están citando. Vamos a cambiar el orden. De manera predeterminada quizás lo tengas por fecha. Hay muchas opciones. Yo te recomiendo cámbialo a lo más citado. Así es como yo lo tengo actualmente. Y me voy a encontrar con que este documento, de todos los que tenemos, de los dos millones de documentos, tiene 23 mil citas. ¡Guau! O sea, eso es maravilloso. O sea, este documento es el que más ha influido en otros documentos. Eso es una tendencia. Ahora, ¿es emergente? No, porque tiene muchísimos años de antigüedad. A lo mejor tú dices, es que me interesa lo más reciente. Fíjate, por favor, el que le sigue tiene todavía más años de antigüedad y no es raro. Tener una gran cantidad de citas, muchas ocasiones tiene que ver con el tiempo que ha estado la información disponible. Es decir, el año en curso difícilmente va a tener documentos con citas. Ahorita lo vamos a ver. Pero a lo mejor tú quieres ir revisando hasta que te encuentres algo más reciente. 2006, por ejemplo. Uy, no, pero este es un libro. Vamos más para abajo. 2007. Mira, 8 mil citas. No es malo, pero esto es mucho más reciente. Tampoco es que sea lo más conveniente. Mira, 2013. Tú vas a ir buscando a lo mejor el que más te conviene y tú dices, ay, mira, este es el bueno, etcétera. Muy bien. Esa es una manera de hacerlo. Vámonos a la otra. Aquí es donde te decía ahorita lo veremos. Ordenemos por fecha. 2020, cero citas, cero citas, cero citas, lo cual es completamente normal. No te sientas mal si no obtienes una cita tu primer año. Oye, pero ¿qué crees? Aquí hay uno de una cita. ¿Qué crees que me está diciendo ese? Este ya se está destacando. Ahora, no se diga si aquí encontraramos tres, cuatro o más citas. Vamos a ver si es el caso. Una cita. Ok. Pero este ya tiene 2021. Bueno, de hecho, es un gran mérito que todavía no haya salido en papel el artículo y ya tenga una cita, ¿no? O sea, cuidado con eso. Vamos a revisar. Creo que por aquí había un número mayor. Dos. Pero fíjate, 2021. Eso nos pasa por no haber hecho tan específica la búsqueda. Déjame especificar un poquito más, porque economía es sumamente general. Economy and México and COVID, ¿no? ¿Cómo se comporta la economía de México derivada de COVID? 156. Muy bien. Pues mira. Ah, bueno, perdóname. Como le puse COVID, va a ser reciente. No, olvídalo. Vamos a ponerle solamente así. Ahí está. Muchos menos resultados. Aquí 2021 va a durar menos que lo que teníamos. Uy, sigue habiendo mucho. Ah, pero mira. Aquí está ya 2020, ¿no? No tenemos artículos citados hasta el momento, excepto este de aquí. Muy bien. Este ya se está decantando. Podemos decir, este ya está marcando tendencia. Pero por favor, atención. Voy a hacer nuevamente un cambio. Ahora lo más citado nuevamente. Y para auxiliarme y no tener que andar cambiando, si yo efectivamente lo que necesito es lo más reciente, pues voy a seleccionar solamente esos años. Antes de hacerlo, déjame ingresar a este de 2007, no. Al de 2013 que teníamos, no. 2011. Necesito una revista. Esta de aquí, mira. Voy a meterme aquí porque me interesa muchísimo mostrarte una comparación que ahorita te voy a enseñar. Bien. Tomemos estos documentos. Le voy a decir limita. Ahora sí. 1,093 citas. 2018, 2018. O sea, ya no está mal. Pero fíjate. Aquí teníamos 2,728 citas. Aquí tenemos 1,000. La mitad, ¿no? Ok. Vamos a meternos a este artículo. Observa, por favor. 2,728 citas y en el otro tenemos la mitad de ellas. Este valor, Field Weighted Citation, da una representatividad muy especial a la métrica. Fíjate, por favor. 2,000 te da 36, ¿no? Si allá tenemos la mitad, este valor, por lógica, tendría que ser la mitad, ¿cierto? ¿Cuál es la mitad de 36? Pues digamos que es algo así como 19, más o menos, 18, 19. Muy bien. Tendríamos que esperar un 19.55. Vamos a ver si es cierto. 280. Ah, caramba. Oye, pero este tiene menos citas. ¿Por qué subió tanto? Fíjate, por favor. Imagínate que yo quiero conseguir citas. Yo, Daniel Rangel, que te está dando un curso ahorita, tengo todo el mes de octubre para conseguir citas, no textuales, no de estas, no. Citas con una chica, ¿no? Yo conozco mi realidad, mis alcances y digo, si consigo una cita en el mes, me doy por bien servido. Pero al mismo tiempo hay un tal Chris Hemsworth, que está en otro lado del mundo, en Asgard, y él quiere tener citas. ¿Cuál crees que sea su expectativa? Por supuesto, más de uno, seguro. Pongámonos en términos humildes, 50. Por la mañana y por la tarde quiere tener citas, 50 candidatas, pero fácil. Es alcanzable para él, es alcanzable para mí. ¿Pero qué pasa si yo conseguí dos? Dos veces salí en el mes con chicas y él, por alguna razón, solamente salió con 40. Él excedió muchísimo mi cantidad de citas. Sin embargo, él quedó por debajo de su expectativa y yo dupliqué la mía. ¿Qué crees? En este valor yo voy a tener un 2. Él va a tener un punto 6, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sí excedí y él se quedó por debajo. ¿Por qué estas mil citas te están dando esta cantidad? Porque estás excediendo muchísimo lo que se esperaba. ¿En qué se basa esa expectativa? En tu área del conocimiento, en la fecha, porque sabemos, por ejemplo, en medicina, si tú creas un artículo médico, tienes que citar muchísimos autores para darle confiabilidad, validez. Por lo tanto, los artículos médicos son muy citados. Pongámoslo así. Tu artículo médico al segundo año debería tener por lo menos 100 citas. Si lo tienes así, ya alcanzaste el 1. Es un ejemplo nada más. Pero también hay un autor que escribe en antropología. No necesitas citar tanto. Es más, casi toda tu investigación es de campo. Muy rara vez vas a ir a un libro o a una revista. Pero sí lo vas a hacer. Entonces, pues en los mismos dos años, a lo mejor citar dos artículos para ti o dos citas. Haber recibido dos citas de tu artículo es correcto. Para ti, ese valor de uno es dos citas. Para el médico son 100. Cuando se alcanza la expectativa, se llega al valor uno. Cuando se duplica, se llega al valor dos. Cuando se triplica, se llega al valor tres. Imagínate en qué medida este está excediendo su expectativa. En esa medida, este documento está influyendo. A veces nos conviene no solamente revisar esta métrica. No nada más el valor así cerrado, sino también revisar el field weighted, porque eso nos está diciendo. De acuerdo con su expectativa, área del conocimiento, etcétera, esta está siendo más o menos relevante. Que no está mal, ¿eh? O sea, 36 es buenísimo. Vamos, tener un 1 aquí es muy bueno. Tener más de 1, por supuesto, es mucho mejor. Pero imagínate tener ya 280. ¡Guau! Quiere decir que este está marcando una tendencia impresionante. Esa es la manera de verlo, pero lo estamos viendo de manera particular. Cada uno de los artículos. Vamos a verlo de manera global. Voy a meterme, pensando en que tengo una buena estrategia, que ya todo esto es representativo, voy a meterme en el análisis de los resultados. Doy clic por aquí y me meto en los análisis. ¿Qué le voy a analizar? Fíjate, por favor, cómo va su gráfica. Aquí son muy poquitos. Tenemos que empezó a tambor batiente en 2017 a escribirse sobre esto. Aumentó, aumentó. 2020 ya disminuyó. No ha terminado el año, pero falta muy poquito. Por lo menos debería ir, vamos, pensando que este fuera el 100%, el año ya va, digamos, que por el setenta y tantos por ciento, ¿no? Entonces, pues debería estar como el setenta y tantos. Quiere decir, según lo que estamos viendo, que como que esto ya va en declive, ¿no? Estamos haciendo un análisis. Ahora, ¿quieres saber en dónde se publica? Aquí viene, mira. Están las revistas en donde más se publica al respecto. A lo mejor tú lo quieres para publicar en ellas. También te dice quiénes son los autores que más publican. ¿Para qué te puede servir? A lo mejor quieres revisar toda la producción de alguno de los autores. O a lo mejor lo que tú quieres es entrar en colaboración con uno de ellos. Aquí tienes los países en donde se publica más al respecto, tipos de documentos, áreas temáticas y quiénes son los organismos que financian. A lo mejor determinando, yo estoy investigando sobre esto y este organismo está financiando la investigación al respecto. A lo mejor tú quieres acercarte. Scopus no lo va a hacer por ti. Eso lo tienes que hacer tú, pero Scopus te puede ayudar dándote el indicio. Ese es el panorama de la investigación y así es como podríamos realizar ciertos análisis. Vamos a ingresar a otro tipo de análisis que te voy a comentar ahorita, pero antes de hacerlo nuevamente, estoy abriendo el chat para plantear preguntas. En lo que llegan las preguntas, espérame un momentito, no te vayas. Yo regreso, tengo algo urgente que atender. No te vayas, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Ya estoy de vuelta. Mil disculpas. ¿Qué otro tipo de medida podríamos adoptar para tratar de darle validez a un artículo? Piensa, por favor, antes de que yo te dé una alternativa, ¿en qué pensarías tú si tú quieres decir, mira, no estoy seguro si este artículo es mejor que este otro? Te voy a plantear antes de darte respuesta esta situación. A lo mejor tú estás investigando, por ejemplo, aquí donde teníamos 38 documentos y te encontraste dos que desde tu perspectiva son muy buenos, están siendo bien citados, digamos que van muy parejitos, pero son radicalmente opuestos. O sea, uno te plantea una perspectiva en la que te dice A es igual a B y otro te plantea una perspectiva donde te dicen A es diferente de B y es igual a C y son completamente contrarios. A lo mejor tú dices, bueno, o sea, no puedo adoptar las dos posturas. A lo mejor en mi marco teórico planteo que hay autores que se contradicen, lo que sea, pero pues yo tengo que elegir cuál va a ser mi postura, qué voy a hacer al respecto, etcétera. ¿Cómo le podrías hacer para decir voy a elegir este artículo y no este otro? ¿Qué otras cosas podrías tú tomar en cuenta? Ahorita te comento unas alternativas. Vamos a leer aquí una pregunta de Diego García que dice ¿Cuál de las plataformas de búsqueda es la más conveniente cuando uno se inicia en la investigación? Diego, esa respuesta tiene muchos matices. Mira, yo te voy a plantear algunas ideas que a mí se me ocurren en cuanto a la circunstancia de una persona. Muchas ocasiones nos da miedo sentirnos abrumados, es decir, cambiaste de celular, sobre todo si eres una persona ya mayor, si eres un adolescente, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero cuando sale el nuevo sistema operativo de los celulares o lo cambiaste, ay, como que no, espérame, es que antes estaba muy sencillito, ahorita ya me lo complicaron. Mira, atendiendo a esa posibilidad, mi recomendación podría ser no Scopus, si tú lo que quieres es familiarizarte, perderle el miedo a las bases, etcétera. A lo mejor una como Science Direct que te dé información muy puntual, mucho más acotada porque ya dijimos que es una sola editorial y no una base como Scopus, como Web of Science o alguna otra que puede resultarte abrumadora por todo lo que te da. Esa es una. La otra, a lo mejor eres una persona que, como dices, está iniciando una investigación, pero ya tienes tus habilidades informativas súper desarrolladas. ¿A qué me refiero? A que manejas la computadora al derecho y al revés, naciste con el celular en la mano, entonces tú no le tienes miedo a la tecnología ni nada de eso. Por lo tanto, la circunstancia que yo te acabo de comentar no es ningún factor. A lo que yo te pediría atender es al alcance. ¿Qué quieres? Una tesis, me refiero a hacer, no no encontrar. ¿Quieres hacer una tesis? ¿Quieres hacer un artículo? ¿Quieres hacer tu tarea, etcétera? Manéjala en esas funciones. Si lo que tú necesitas es crear tu tesis, ¿qué te dice la tesis? ¿Qué tipo de información deberías encontrar? Ojo, no nada más para integrarla. Para tu propio conocimiento, una revisión exhaustiva de lo que existe publicado en el mundo. Una base de datos como ScienceDirect no te lo va a dar. Te va a dar lo de una editorial. Es más, habrá ocasiones en que la editorial sea muy local y solo te dé información sobre esa región. Busca, por favor, una base como Scopus, como Web of Science, que tiene una cobertura mucho mayor en la que sí vas a tener cierto grado de exhaustividad. Ahora, estás escribiendo, por ejemplo, para una tarea. Bueno, seguramente no es tan necesario que des esa amplitud y a lo mejor te sientes más cómodo porque tu tarea seguramente requerirá que de inmediato tengas el texto completo. Tu tesis no, tu artículo tampoco, porque toma más tiempo hacerlo que una tarea que tienes que entregar hoy por la tarde. Entonces, yo te pediría, vamos a atender a las circunstancias que tú estés experimentando para que entonces puedas tomar determinaciones sobre la facilidad de uso en el caso de que no tengas mucho conocimiento técnico de bases de datos o bien en cuanto a lo que tu investigación requiere. Lorena, estoy iniciando una investigación en el área administrativa y tengo artículos con los alumnos. ¿Los puedo publicar en alguna revista de aquí? Mira, Lorena, vamos a diferenciar porque muchas ocasiones nos dicen, oye, ¿yo cómo publico en Scopus? No, en Scopus nadie publica. Tú puedes publicar en una revista y esa revista puede estar indexada en Scopus. Scopus es un índice. Scopus no crea, no genera información. Vamos, genera estadísticas, análisis, cosas así de manera dinámica de lo que contiene. Entonces, para que tu artículo apareciera en Scopus, tú tendrías que publicarlo en una revista que está indexada en esta base. Ahora, vámonos con Science Direct. Tú aquí en Journals & Books, tal como veíamos hace un momento, puedes buscar la revista que se ajuste a tu temática, puedes seleccionar aquellas que aceptan envíos y puedes leer los lineamientos. Si en los lineamientos te dicen, se puede publicar este tipo de artículo, etcétera, y tú cumples con ello, adelante. Nos preguntaron en una ocasión si se requiere pertenecer a algún organismo, tener cierto currículum, etcétera, muchas cosas para poder publicar. La respuesta es, no lo sé, porque cada revista tiene sus propios lineamientos. No hay como la biblia de las publicaciones en las que tienes que cumplir con esto, ¿no? En cada revista habrá que revisar qué es lo que se requiere para ver qué es lo que se puede hacer al respecto. El hecho de que tú puedas publicar dentro de Science Direct, bueno, no en Science Direct, dentro de Elsevier, que ya sabemos son todas las que están en Science Direct, no quiere decir que necesariamente vayas a estar indexado en Scopus, porque hay revistas de la misma Elsevier que no han cumplido con los requisitos para poder ser indexados. Entonces, espero haber dado respuesta a tu pregunta, Lorena, Diego también. Mil gracias por su participación. Y ahora sí, viene la respuesta a lo que yo mismo te planteaba. ¿Qué otros criterios? O sea, quiero determinar cuál artículo puede convenirme más. ¿Se me ocurren dos? La revista donde está publicado o bien el autor. ¿Cómo validas que un autor es mejor, entre comillas, que otro o que una revista lo es? Ahorita te lo platico. En el sentido de las revistas, aquí tenemos Sources. ¿Recuerdas que te dije que es muy parecido a lo que hicimos por acá? Es el área de exploración. Aquí en Sources, ¿qué te encuentras? Lo mismo. La lista de publicaciones disponibles aquí con algunas variantes. Aquí puedes filtrarlo. Subject Area, Title, Publisher y SSN. Vamos a decirle tema. Por ejemplo, ¿te interesa la horticultura? Le das clic, le das Aplicar y listo. Vas a tener solamente revistas de esa categoría. Yo no lo voy a hacer porque me interesa mucho mostrarte algunas cosas que tenemos ya a la vista. ¿Cómo puedes saber esta revista tiene más prestigio que esta otra? Antes que nada te voy a pedir algo importantísimo. Tome en cuenta que hay una diferencia sustancial entre información y conocimiento. Es más, hay una diferencia entre dato e información. Yo te digo el dato 2. ¿Qué significa para ti? Pues, quién sabe. Par, una pareja, dos horas que dura la sesión, quién sabe. Te digo 2 de octubre y tú dices, no se olvida. Estoy convirtiendo el dato en información. A su vez lo vas convirtiendo en conocimiento. Pero mira, cuando tú tienes un dato y quieres tomarlo como verdad universal, te vas a meter en muchísimos problemas. Tienes que contextualizarlo. Eso es sumamente importante porque aquí tú ves un dato llamado Sidescore. 435 es mayor que 100. Segurísimo. Cuatro veces. Si tú atiendes solamente a ese valor, tú puedes llegar a la conclusión, esta revista es cuatro veces mejor que esta otra, lo cual no necesariamente es cierto. Lo que tenemos que hacer es saber cómo es que se genera esta cifra. Número de citas, 47.000, entre número de documentos publicados durante tres años. 109 que está dividiendo a 47.000 te da como resultado 435. Eso mismo pasó acá. Eso te da 100. Puede ser que tú digas, bueno, entonces sí es evidencia de que esta es mejor que esta. Puede que sí, pero fíjate, por favor, en este nuevo análisis. 47.000 citas recibidas por esta revista contra 97.000. O sea, el doble. Más del doble, creo. O el doble. Bueno, el doble. Esta revista tiene muchas más citas que esta, a pesar de lo cual tiene un valor menor. Ah, caramba, ¿y eso por qué? Porque esta revista publicó más artículos. Ah. Entonces, fíjate. Pongámoslo en términos de rendimiento. Tuve que invertir tanto para obtener tanto. Tuve que publicar 109 artículos para recibir 47.000 citas. Eso me da este rendimiento. Tuve que publicar, no es cierto, 968. O sea, nueve veces más para obtener solamente el doble de citas. Por eso es que ahí va cobrando sentido. Pero no siempre vas a tomar tú en cuenta eso. Imagínate, cambiemos ahorita un poquito la perspectiva. Ya no estás buscando validar qué revista es mejor en esos términos, sino que estás buscando una revista para publicar. Y tú dices, nunca he publicado. Así como me preguntaban hace ratito. Oye, me estoy iniciando en la investigación, pero ya quiero publicar. ¿Dónde publico? A lo mejor tú quieres publicar en el... Pero tendrías que preguntarte, ¿qué tan lógico es pensar que me acepten mi artículo, siendo el primero que voy a publicar? A lo mejor entonces tú ya no tomas un valor como este, sino que dices, fíjate. Es más, tomemos este. 15 artículos publicados en 3 años. 5 artículos al año. Tú puedes decir, uy, pues qué poquito, ¿no? Imagínate, ¿qué probabilidad hay de que te acepten tu artículo aquí? Ups. Pues, pues, igual no mucho, ¿eh? Solo hay 15 lugares, 5 lugares al año. En cambio, ¿qué probabilidad hay de que te lo acepten acá? Bueno, nada más por probabilidad. Aquí ya hay infinitamente mayor probabilidad. Entonces, a lo mejor ese es el criterio que tú quieres emplear y es lo que yo te sugiero hacer. Tú identifica qué es lo que más te interesa. El Site Score es muy bueno. En esencia, como te decía, es más o menos eso del rendimiento. Fíjate, a pesar de que ésta solo publica 15 artículos, o sea, comparativamente, está recibiendo una cantidad excelente de citas. Imagínate si en lugar de 15 fueran 109. Probablemente estaría por encima. No lo sé, pero eso quiere decir aquí tenemos muy buen rendimiento. Esa es una métrica que puede ayudarte a determinar qué tanta calidad tiene esta revista. Vámonos ahora con los autores. A lo mejor tú ya elegiste un autor. Regresemos a estos resultados. Te metes al artículo. Y notas aquí que hay varios autores. Fíjate, por favor, cada uno de ellos tiene un sobrecito. Si quisieras, podrías escribirle por correo. No sé para qué podrías querer hacerlo, pero puedes. No siempre te aparece algunas ocasiones. Pero tú dices, Nicola, me interesa mucho este autor porque veo que está publicando mucho. A ver, vas a meterte a su perfil. Puedes darle clic aquí. Puedes llegar al perfil del autor de diferentes maneras. Y aquí ves que, uy, nueve artículos, todos de este año. ¿Te acuerdas que dijimos que es dificilísimo obtener citas el primer año? Pero este ya tiene doscientas cincuenta y un citas. ¡Guau! No me impresiona este nueve. ¿Qué me impresiona? Que sean de un año, el año en curso, y que el mismo año ya tenga muchas citas. Si este nueve se hubiera ido concentrando a lo largo de cinco años, por ejemplo, diría, híjole, no, no es tan bueno este autor. No, bueno, yo lo veo aquí. Ahora, fíjate, aquí hay una métrica, ¿te acuerdas? Valor cuantitativo y cualitativo. Este es cuantitativo. Hay una métrica, seis. Índice H. ¿Qué significa? Significa, n número de artículos que por lo menos tienen n número de citas. Aquí lo vemos de manera gráfica. Tenemos aquí nueve artículos publicados, ordenados del uno al nueve, según el que más citas tiene, el que le sigue, etc. Donde coinciden ambas columnas, o que se acerque a ello, es donde se va a establecer el índice H. Para que este autor suba de índice H, que se convierte en índice H7, este artículo debe tener siete citas, pero también este. O sea, todos los que están arriba deben tener por lo menos este numerito que se está mostrando aquí. Por eso este es índice H6. ¿Qué te dice? ¡Guau! Tiene muy buena productividad. En un año, índice H6. ¡Guau! No lo tomes tampoco así como una verdad absoluta, como lo decíamos del dato y la información. Porque imagínate que tú te encuentras esta misma métrica, pero no de un autor que toda su producción es de este año, sino que tiene la misma métrica, pero a lo largo de 20 años. Seguramente no podemos equipararlos, pero sí puede darte un indicio de qué tan bueno es el autor en su área, dado que está siendo muy consultado. Esos son indicios para darle validez a tu información. Vámonos a lo último. Y para lo último, vamos a cambiarnos ahora de herramienta y vamos a hablar de Menteley. Te muestro esto solo, digamos, abreviario cultural, porque no vamos a verlo. Las funciones de un gestor de referencias deben ser por lo menos estas cinco. Almacenar y organizar tus referencias. Ayudarte a darles formato para que sean APA, Chicago, el que tú quieras. Hacerlo de manera automática y ayudarte a colaborar con otras personas. Hacer trabajo en conjunto. Menteley cumple con ellas. No lo vamos a ver en esta sesión, porque ahorita nos interesa solamente la gestión. Cómo almacenar y organizar la información. Para ello, vamos a ingresar a Menteley. Dicho sea de paso, hay más de seis millones de usuarios. Y entre las colecciones de esos seis millones de usuarios, tú podrías encontrar documentos que te sirvan. Más de ocho mil estilos de citación y más de dos mil organizaciones. Vamos a entrar a Menteley. Oye, ya me perdí. ¿Con qué datos ingresamos a Scopus? ¿Con qué datos ingresamos a Menteley? Primero que nada, si tú te validaste con ConRiseed, ConRiseed te está dando ese acceso a la información, etc. Pero si estamos hablando de tu cuenta que creaste para Elsevier, la misma que creaste en cualquiera te sirve para las otras dos. No tienes que crear diferentes cuentas. De hecho, no te recomiendo que lo hagas. No para eso. No una cuenta para cada portal. Ya si tú quieres crear una diferente por alguna circunstancia que tú puedas justificar, no es que tengas que justificárselo a nadie. Que para ti sea válido, perfecto, puedes hacerlo y no es ningún delito. Puedes tener todas las cuentas de Elsevier que tú necesites. Nos metemos a Menteley. ¿Cómo lo hicimos? Menteley.com, nos logueamos y voy a meterme aquí donde dice Library. Ese es el gestor de referencias. ¿Cómo le incorporamos información? Dado que estamos viendo estas dos bases de datos, vamos a ver cómo a partir de ellas podemos llevar información a Menteley. Primero, ScienceDirect, ¿recuerdas la principal diferencia que marcamos entre ambas? Una te da textos completos, la otra no. Por lo tanto, aquí tú puedes descargar el texto completo y puedes llevártelo a Menteley porque esa es una enorme ventaja que tiene Menteley. Te va a dar posibilidad de incorporarle el archivo. No nada más la referencia, el archivo completito. Ya lo tenemos aquí. Vamos a Menteley, le damos Add New y por acá le decimos Files from Computer. En las descargas, perdón, tengo aquí ya mi artículo, lo incorporo, ahí está. Viene bien descrito porque trae los metadatos de esta base de datos. Fíjate por favor, Journal Pre-Proof, Extremely Low, ok, pues mira. Eso de Journal Pre-Proof, perdón, no viene por acá. Es decir, no nos está tomando la información de aquí, del texto que tú ves. Lo está tomando de los metadatos que trae incrustados. Entonces, tenemos una buena referencia porque proviene de un archivo, de una base de datos. Vámonos a Scopus. No tenemos PDFs, ya sabemos por qué. Lo que podemos hacer es seleccionamos lo que queramos. Le damos clic aquí en Exportar, pero en este caso dice CSV. Yo le voy a dar clic en esta flechita y voy a desplegar todas las opciones disponibles. Mendeley. Le voy a dar clic. Le voy a dar Exportar. Aquí me avisa. Tres documentos están en Mendeley. Vamos a ver si es cierto. Ahí están, mira. Y no tuve que actualizar. Aquí hay un botoncito que cada vez que hagas algo diferente, se va a actualizar. Voy a seleccionar, por ejemplo, este y lo voy a eliminar. Observa, por favor, este ícono. En cuanto detecta un cambio, automáticamente sincroniza. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú tienes instalada la versión de escritorio, se van a sincronizar las dos. Ahí tenemos entonces las dos formas como podríamos traernos información de ScienceDirect y de Scopus. Hay una opción aquí en ScienceDirect de Exportar también, pero esta no te muestra Mendeley. Te muestra otro gestor. Entonces aquí no podríamos hacer eso, pero descargar el artículo e importarlo es quizás lo que te convenga. ¿Cómo puedes organizar tu colección? Hay algunas carpetitas por acá. Recientemente agregado, recientemente leído, favoritos, mis publicaciones. A lo mejor aquí te resulta de utilidad ver lo que recientemente agregue. ¿Te acuerdas que fueron estas tres? Nos metemos allí. Bueno, de hecho, lo más reciente también era lo que yo ya tenía. Recientemente leído. ¿Cuáles de ellos has abierto? Uy, no he abierto ninguno. A ver, vamos a abrir uno. Este ícono te muestra el PDF. ¿Abres? Ahí está, mira. El mismo que veíamos hace rato, pero ojo. Este ya no lo estamos viendo dentro de ScienceDirect. Lo estamos viendo del que ya fue importado a Mendeley. Cuando me meta a lo recientemente leído, ahí está. Para que yo pueda seguir leyéndolo. Pero si tú quieres crear colecciones particulares para categorizar, aquí está, mira. Le das clic donde dice New Collection. Le pones nombre. Y le das Enter. Y te da un espacio para que crees otro. Pones otro nombre. Y otro más. Y los que tú quieras. Cuando quieras crear subcarpetas, como estas que tenemos aquí, hay que dar clic derecho. Aquí hay un pequeño errorzote. Tenemos un menú que no nos muestra lo que queremos. Ese es el menú del navegador de Google Chrome. Vamos a cerrarlo. Le damos Escape. Y entonces sí nos aparece el menú que queremos. Ese es un error. Ya lo reportamos. Esperemos que se corrija. Porque no es nada práctico. Clic derecho. Tener que cerrar el menú con Escape. Para que nos muestre. Pero de momento, en la web, así es como funciona. Si tú descargas tu versión de escritorio y la instalas, ahí sí funciona perfectamente. Le damos New Collection. Le pongo nombre, le doy Enter y observa que me crea la nueva subcarpeta, pero al mismo nivel jerárquico de la última que creé. O sea, no me lo va a creer como una carpeta en la parte principal, sino como una carpeta dentro de esta otra. Finalmente, para incorporar información a mis carpetas, selecciono las que necesite, me voy a organizar y le doy Add to Collection. Ahí me pide, o bueno, debo seleccionar por lo menos una, pero me permite seleccionar todas las que yo quiera. Y puedo meter todas las carpetas, perdón, todos los documentos en más de una carpeta. Eso equivale a etiquetar. Es como cuando pones una fotografía en Facebook, etiquetas amigos, y la misma fotografía aparece en distintos lugares sin que tengas que volver a subirla. Es más o menos lo mismo. Hemos llegado al fin de nuestra sesión. Vamos a abrir por última ocasión el chat para poder plantear preguntas. En lo que llegan las preguntas, déjame recordarte, esta sesión está siendo grabada. Yo te voy a decir al final dónde la vas a ver. Tu constancia de participación, también te digo después cómo la puedes recibir. Y lo que es muy importante, jueves vamos a tener una sesión exclusiva de Science Direct en la que vamos a ver con profundidad estrategias de búsqueda. Viernes vamos a tener un taller en el que vas a poder aprovechar todas tus habilidades, las que acabas de adquirir ahorita, las que ya tenías, las que vas a adquirir el jueves, para que puedas ponerlas en práctica, en un taller 100% práctico, donde vas a estar conviviendo con otras personas. Los vamos a reunir en equipos para que puedan darle cause a estos ejercicios. Parece ser que no tenemos preguntas. Entonces, deja de mostrarte nada más una información que me interesa muchísimo que conozcas. Ya llegaron unas preguntas. Te dejo las redes sociales. Ahí nos puedes encontrar. En YouTube puedes ver tutoriales como este y muchos otros. De hecho, el video, este, el que estamos viendo ahorita, va a estar ahí en YouTube. Ahí lo vas a poder encontrar. En Instagram y en Facebook podrás encontrarnos como Elsevierlan. Bueno, en todas. Pero ahí vas a poder enterarte de nuestras siguientes sesiones, además de las vías que tú ya conoces. María Eugenia me dice, el PDF guardado en Mendeley, aunque sea proveniente de Scopus, se muestran las métricas o el contenido. No, María Eugenia. Scopus no te da PDFs. Solamente Science Direct. Scopus nunca te va a dar PDFs. El PDF guardado en Mendeley. ¿Muestra las métricas o el contenido? No. Te muestra el contenido nada más. El PDF tal como tú lo tienes originalmente, cuando lo estás viendo dentro de la base de datos. Irma Leticia Hernández. Anteriormente se podría exportar en formato RIS para subir a Mendeley. Me llama la atención que hace un momento mencionó que no. No dije que no se pudiera en RIS. Dije que no existe la posibilidad para vincular con Mendeley. Sí está la posibilidad del RIS. Ahorita te cuento. Pero mira. Cuando estamos aquí en Mendeley. Exportar. Te da RIS. Ahora. ¿Por qué no lo expliqué yo hace un momentito? Porque les comentaba que estamos viendo el vínculo directo de Science Direct y de Scopus. Este RIS no es exclusivo de aquí de Science Direct. Pero lo que es más, este RIS solamente te conserva referencias. Si tú quisieras llevarte el PDF de cada uno de tus artículos, te conviene mucho más descargarlos e importarlos. Porque si tú lo exportas aquí como RIS, solamente vas a tener la referencia como en el caso de estos. El PDF no va a estar allí disponible, pero el RIS sí se puede. ¿Por qué? Porque, curiosamente, Science Direct, que es de la misma familia de Mendeley, ¿no te da la opción de exportar a Mendeley? Eso es porque tenemos una herramienta, un plugin adicional, que eso lo vemos en sesiones que tengan que ver directamente con Mendeley, que nos facilita mucho esa labor. Diego Jara, ¿al instalar Mendeley se enlaza con las dos anteriores vistas? No, Diego. No, 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 no. Tú lo que tienes que hacer es, tienes tu versión de Science Direct, tienes tu versión de Scopus, tú trabajas con cada una de ellas independientemente y trabajas con Mendeley independientemente. Aquí no hicimos ningún tipo de vínculo, excepto cuando ya nos metimos aquí en Scopus y le dimos a exportar. En ese momento es que está haciendo el vínculo, porque sí reconoce que las credenciales con las que te vinculaste en una, corresponden a la otra plataforma, pero no es que se estén vinculando automáticamente. Cuando hablemos de Mendeley en alguna otra sesión, veremos cómo, si hay momentos en los cuales hay herramientas que se vinculan, crean una sesión dentro de nuestro Mendeley para poder llevar información allí. Agueda, ¿cómo se obtienen los documentos completos encontrados en Scopus? Agueda, tú no, Scopus no te los da. Es lo que yo te dije. Scopus no te da textos completos. ¿Cómo se obtienen? Eso ya depende de ti. Sí, algunas posibilidades, si es Open Access, si tu institución tiene contratada la base de datos en donde está el documento. Si quieres buscarlo en Google con el título que ya tienes, a lo mejor te encuentras el PDF. Pero yo les dije desde el principio, Scopus no te da textos completos. Es una base de datos referencial. ¿Mendeley tiene algún costo, José Luis? No. Tienes dos versiones. La versión gratuita tiene 100% de funcionalidad. Tienes 2 GB de almacenamiento. Y la versión institucional, esa sí tiene un costo. Tu institución te la proporciona. Y esa tiene 100 GB de almacenamiento, pero funcionan exactamente igual. No tenemos tiempo para más. Simplemente quiero recordarte, aquí tenemos nuestros enlaces. Yo te voy a mandar por correo un mensaje en el que te muestre información como esta, pero sobre todo, cómo tienes que hacer para descargar tu constancia de participación. Por favor, tenme paciencia. Seguramente no será en cuanto termine esta sesión. Procuraré que sea a lo largo del día. Te van a llegar las indicaciones. Recuerda que el video lo puedes ver aquí en nuestro canal de YouTube. Métete a YouTube, búscanos como Elce Birlan y ahí vas a encontrar la información. Que tengas un excelente día y por favor, sé muy feliz. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!